otras personas más del Jurado Nacional de Elecciones. La señora Carelín López mintió cuando dijo que al señor Bruno Pacheco lo conocía, creando una historia fantasiosa de la catequesis. Durante los más de seis meses que conozco al señor Bruno Pacheco y a su familia y a su hija, nunca la he visto a la señora Carelín López, ni mucho menos su nombre. Es en esa reunión, señor presidente de esta comisión, que sale su nombre, Carelín López, para que sea imponerle al presidente, para que sea la operadora del gobierno. Es por ello que a la señora Carelín López se le ve dentro del Palacio de Gobierno, celebrando la fiesta de la hija del presidente, celebrando la fiesta de la hija del señor Bruno, a quien yo conozco, y estoy seguro que la señorita va a ratificar que a la señora no es su madrina y que no la conoce de muchos años atrás, sino la conoce recientemente. No solo eso, señor presidente, sino que la señora Carelín López conoce al señor Bruno Pacheco a partir de agosto del año 2021, cuando recién el señor Bruno Pacheco asume el cargo de secretario general del Palacio de Gobierno. A partir de ese momento, en la fecha del primero de agosto del 2021, le sacan un reportaje al señor Bruno Pacheco de violencia familiar. Es ahí donde que en la reunión del 4 de agosto en Palacio de Gobierno, acompañado por la señora Silvia, el señor Vladimir y Bruno Pacheco, Vladimir ofrece los servicios de la señora Carelín López para hacerle una campaña de desprestigio al señor Aulner Vázquez Paredes, el ex asesor del presidente de la República, ya que se enteró que Aulner Paredes Vázquez, en coordinación con el señor Segundo Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, planificaron sacarle ese reportaje a Bruno Pacheco con la finalidad de desprestigiarlo y darle un mensaje para que se alinee con ellos o si no, lo iban a sacar de la Secretaría General. La señora Carelín López, a través de Vladimir, se compromete, a través de sus amistades, Vicky Zamora, que trabaja en Panorama, muy amiga, según refiere Vladimir, de la señora Carelín López, así como la señora Rosana Cueva, en poder hacerle una campaña de desprestigio al señor Aulner Vázquez. Y esto lo pruebo porque el día 6 de agosto fueron a mi departamento que queda en el distrito de Surco y ahí Vladimir nos enseña en su celular lo que iba a salir del señor Aulner Vázquez Paredes, un video donde se le ve al señor frente al Palacio de Gobierno con un terno y el contenido de lo que dos días después salió en el programa Panorama. Posterior a ello, le ofrece los servicios de Carelín para que le dé un servicio de imagen tanto a Bruno Pacheco como al presidente de la República. Prueba de ello, de que el 8 de agosto del 2021 sale un reportaje contra el señor Aulner Vázquez Paredes. Ese reportaje lo hizo la señora Carelín López tal como refirió Vladimir Mesa y el mismo video que él enseñó en su celular y el contenido es el mismo video que dos días después sale en el programa Panorama porque dicen que la señora Carelín López es muy amiga de la señora Vicky Zamora y de la señora Roxana Cueva. En esa reunión también el señor Vladimir mencionó de que por ese favor iban a colocar a un ex futbolista muy reconocido en un cargo en una institución que tiene que ver con el deporte. Es así, señor presidente, como la señora Carelín López llega a conocer al señor Bruno Pacheco y llega a ser la operadora del presidente de la República por el favor que el señor Vladimir Mesa le hizo en las elecciones para poder cobrar los más de 3 millones de dólares que se gastó en pagarle al presidente del jurado nacional de elecciones y al jurado nacional de elecciones con el que el señor Vladimir Mesa coordinó. El señor Vladimir Mesa miente al decir que no me conoce. Hay muchos testigos que van a dar fe incluso antes de que el señor presidente se sepan los resultados ya se estaba planificando que el señor Bruno Pacheco iba a ser secretario general del Palacio de Gobierno. Tal es así también que una persona que estuvo dentro de este grupo días antes de saber que iba a ganar las elecciones fue la persona que le compró el traje, el saco característico que utilizó el presidente de la República el día que juramentó como presidente. Así mismo, señor presidente el señor Vladimir se ha beneficiado a través de sus empresas familiares con este beneficio del trabajo que ha hecho. Ustedes pueden revisar los ingresos a Palacio de Gobierno por parte del señor Vladimir Mesa Posterior a la reunión del 14 de agosto entra Vladimir Mesa a hablar con Bruno Pacheco Posterior a esa reunión entra la señora Carelín López a hablar con el presidente de la República demorándose un promedio de más de una hora Ahí en ese momento es donde que cerraron el tema para que la señora Carelín López sea la operadora del gobierno y tenga acceso a todas las entidades públicas Un tema, señor presidente que es para poder ver todos estos hechos que se ven en los medios de conflictos entre la señora Carelín López y los sobrinos del presidente y el señor Segundo Sánchez el dueño de la cáncer ratea y otros ex ministros es por la hegemonía del poder la señora quería copar todas las entidades públicas no solamente el tema de los 20 mil dólares producto del coro de cupos a los policías sino de los 2 millones de soles que le dio al señor Bruno Pacheco para entregarle al presidente de la República producto del biodiesel ¿no? También quería agarrar toda la hegemonía del 10% de los seguros de la compañía de los seguros Señor presidente sobre lo que yo estoy hablando de las elecciones tengo pruebas pero las voy a hacer llegar cuando yo tenga las garantías suficientes que pongan mi seguridad personal porque donde yo estoy entiéndase que es un lugar que depende del poder ejecutivo ustedes están investigando al presidente de la República están investigando a ex ministros familia del presidente allegados del presidente entiéndase que en este lugar no tengo las garantías del caso peor aún que pese a que ustedes han venido yo sigo aquí con empresarias que ya mis abogados están viendo ante el Ministerio Público garantizar mi seguridad pero no solo eso también necesito mi seguridad en el tema jurídico porque aquí donde estoy no tengo los elementos suficientes para contar con un grupo de abogados día tras día para poder tener una defensa justa en igualdad de condiciones en igualdad de armas con las personas a quienes yo en su momento declararé señor presidente en cuanto a los 20 mil dólares encontrados en el baño del señor Bruno Pacheco el señor Bruno Pacheco me pidió un favor a mí que yo diga que le preste esos 20 mil dólares porque yo como empresario podía justificar la salida de ese dinero pero luego de los escándalos yo le dije que no y le pregunté pero ¿cuál es la razón de esos 20 mil dólares? y él me dijo que esos 20 mil dólares eran producto del cobro de cupos que hacía la señora Carelín López con el presidente de la república para los ascensos que tenía que ver en la policía nacional 20 mil dólares le cobraban a cada oficial coronel para ser pasado al grado de general porque según su versión un general que llega a un coronel que llega a ser general en dos meses recupera esa plata a la hora de ocupar una región o una entidad administrativa eso señor presidente según lo que me refirió el señor Bruno Pacheco en mi departamento y en los lugares donde yo me he reunido me comenta de que lo hacía por la asesoría de un general de apellido Lavalle que es un general con el que la señora Canelín López desde la época del señor Martín Vizcarra venía coordinando el cobro de cupos por eso es con su cercanía que tiene a los diversos policías entiéndase al general actual que le llaman el conejo quien es quien le avisa todo a la señora Canelín López producto de eso es que cuando la señora le salió al allanamiento a su domicilio la señora el día siguiente o el mismo día se fue a presentar al ministerio público es una prueba de que la señora siempre ha estado metido en el manejo del tema policial desde la época de Martín Vizcarra con la señora Karen Roca que era su amiga o es su amiga en la actualidad referente a los 2 millones de soles señor presidente quiero que sepa que el señor Bruno Pacheco yo lo conozco desde la campaña si bien es cierto apoyé a la campaña me equivoqué de repente al creer en estas personas al creer que iban a hacer un gran cambio pero me he dado cuenta que en la realidad no hay un gran cambio aparte de eso la forma como llegó y la forma como gobierna con diversas personas en cuanto a los 2 millones de soles el señor Bruno Pacheco me refiere Calendín López me ha dado 2 millones de soles para ser entregados al presidente de la república producto de las licitaciones que había en Petro Perú y celebraba su gran su gran logro como gestora o como lobista haciéndome ver a mí de que la señora tenía un manejo tenía un manejo total del dominio son por estas razones señor presidente en las cuales mi abogado el doctor Julio Rodríguez está gestionando días atrás en este momento poner a salvaguarda mi interioridad física y mi interioridad jurídica para poder con pruebas contundentes testigos dar fe de lo que estoy diciendo hay medios de comunicación que intentan desprestigiarme con la finalidad de desacreditar lo que yo digo tal vez por alguna llegada que ya tenga con el gobierno como es el caso de que referí de la señora Calendín López Vladimir Mesa y la señora Vicky Samoa y la señora Rosana Cueva que trabajan en el programa Panorama yo he sido testigo yo he visto lo que sacaron el día 6 a los dos días salió en el programa y eso fue un trabajo que hizo el señor Vladimir Mesa para que la señora Calendín López asuma su como se llama su imagen institucional algo que me estaba olvidando señor presidente el 14 de noviembre parte de ese trabajo que ya venía haciendo Calendín López con Bruno Pacheco le saca un reportaje de limpiando de su imagen y el señor Bruno Pacheco ese reportaje sale en el local de la señora Calendín López y se pueden apreciar en el video que tiene Panorama es el local de la señora Karen Calendín López en el tercer piso ahí es donde le hace el reportaje de un derecho de réplica por el programa por el mismo programa que le saca un reportaje en contra a Aume en Paredes se lo saca ahora le saca un reportaje a favor de Bruno Pacheco son por estas razones señor presidente que a veces me preocupa que algunos medios quieran estigmatizarme como algo negativo o desprestigiarme para desacreditar lo que yo estoy diciendo yo no sé si tengan algunos intereses particulares yo no sé si es que tengan algunos ya hayan llegado al gobierno o el gobierno haya llegado a ellos porque es otra historia de la que yo también tengo conocimiento de los que querían llegar a los medios pero los medios de una forma imparcial mantenieron su posición como lo siguen haciendo hasta el día de hoy luchando por la democracia luchando por el país señor presidente hay además que quiero agregar para terminar esta declaración que aproximadamente el 21 de mayo del 21 de marzo del 2022 el señor Bruno Pacheco me llama y me refiere de una forma preocupada me dice Samir estoy preocupado y yo le digo que es lo que pasa Bruno y él me dice mira quiero que por favor me ayudes con personal de seguridad porque me he enterado de que el presidente me quiere enviar a matar por favor ayúdame me dice por favor si puedes pagar mis abogados yo le digo pero porque tanto así ha llegado es que me quieren silenciar tú sabes que si yo hablo el presidente al día siguiente cae por el tema de los 20 mil dólares el manejo de la policía lo de Petro Perú lo de cómo ganó las elecciones de los dineros que pusieron en la campaña esas fueron las palabras del señor Bruno Pacheco y yo le dije Bruno ¿por qué no declaras la verdad? y él me dice Samir si tú declaras la verdad yo te sigo pero por favor apóyame con seguridad porque tengo por mi vida la señora Silvia Barrera estuvo presente en esa conversación porque yo conversé con ella y la prueba la tengo y le dije también a la señora Silvia Barrera Silvia tú como empresaria que apuestas por el país si realmente nos equivocamos hay que aceptar nuestros errores pero por el bien de nuestra patria digamos la verdad de cómo ganó las elecciones el presidente Pedro Castillo tú sabes cómo las ganó tú mismo conversaste con el presidente del jurado nacional de elecciones Bruno Vladimir Mesa y ellos dos un poco preocupados me dijeron está bien vamos a pensarlo yo estoy seguro señor presidente presidente del Congreso de la República que ellos me están mirando estoy seguro que en algún momento Bruno Pacheco va a declarar la verdad sin miedo porque el país necesita saber la verdad pero lo único señor presidente de esta comisión fiscalizadora quiero que usted comprenda que nosotros corremos un gran riesgo el que le habla el señor Bruno Pacheco la señora Silvia Barrera el señor Vladimir Mesa definitivamente está coludido con la señora Caralín López y el señor presidente de la República porque en conjunto sirven a unos intereses particulares como le dije la señora Caralín López es la operadora del presidente de la República y ella llegó al palacio de gobierno y al despacho presidencial de Bruno Pacheco por primera vez a través del señor Vladimir Mesa que es su amigo y la conoce de tiempo ese fue el favor que le pidió él a cambio de lo que ganó las elecciones presidenciales lamentablemente la señora chocó con los sobrinos lamentablemente la señora chocó con el señor Segundo Sánchez y ellos en su defensa le sacaron estos reportajes a la señora que ya estaba por la casa de Zarratea estaba por todos lados ya estaba yéndose a Petro Perú reuniéndose en Palacio de Gobierno reuniéndose con el Ministerio del Interior con varios ministros incluso señor presidente si algo tengo que aceptar con valentía tal vez algunos errores que pueda haber cometido entre ellos es conocer bien al señor Bruno Pacheco y la señora Cadelín López con la finalidad de querer sacarme de su entorno comienza a hacer una campaña de desprestigio contra mi persona de cosas que supuestamente el señor Bruno Pacheco le comenta yo estoy dispuesto señor presidente a contribuir con el esclarecimiento de cada de cada investigación por el bien del país y si yo he cometido errores como empresario como persona lo sabría aceptar y lo sabría admitir como lo repito por el bien del país que necesita saber la verdad que necesita un presidente que haya sido elegido con una verdadera voluntad democrática y no como ganó en estas elecciones porque yo fui testigo presencial de cómo hasta el último día dos días antes de que se sepan los resultados como conversó el presidente de la república con el presidente del jurado nacional de elecciones señor presidente de la comisión de fiscalización del congreso yo le pido por favor de que para yo poder brindar mis declaraciones y presentar todos los medios de prueba que tenga mi abogado el doctor Julio Rodríguez está velando por mi seguridad física personal y mi seguridad jurídica como le digo para poder enfrentarme a este nivel de poder sin miedo pero con las garantías que cualquier ciudadano exigiría tratándose de a quien se está investigando es el presidente de la república ex ministros familia actuales ministros tal vez pido señor presidente Héctor José Ventura Ángel que comprenda que si hago estas declaraciones lo hago por el bien del país porque el país debe saber la verdad y no como la señora Carabin López va por todos los medios pregonando que tiene audio del ministro de transportes que tiene audio de los sobrinos que tiene audio de presidente que tiene audio de varios ministros claro producto de la de la confianza que en su momento le dio el presidente de la república impuesta por el señor Vladimir Mesa quien desde ya comete el gran error de negarme habiendo asistido con él a varios eventos donde está él el presidente de la república Silvia Barrera Bruno Pacheco y quien le habla en actividades como en Villamaría con la con la alcaldesa que estuvo en el año dos mil veintiuno dos mil veintiuno y una serie de testigos más que asistieron a mi departamento y que lo conocen a Vladimir y que Vladimir incluso desde Palacio asesoró al presidente y a Bruno Pacheco para que ocupe el cargo señor presidente Héctor José Ventura Ángel pienso declarar con pruebas pienso declarar la verdad pero cuando yo tenga las garantías que mi abogado el doctor Julio Rodríguez está está gestionando para poner en esa baguada mi integridad personal y tener la garantía de una seguridad jurídica que pueda defenderme en igualdad de condiciones y en igualdad de armas muchas gracias y le cedo la palabra a mi abogado el doctor Julio Rodríguez señor Villaverde le recuerdo que usted está bajo juramento y nosotros en la comisión decidimos si continuamos o no con la sesión de fiscalización nosotros somos los que vamos a dirigir esta sesión en la comisión de fiscalización en consecuencia vamos a seguir con algunas preguntas con lo que usted ha declarado señor Villaverde usted ha manifestado hechos muy muy importantes temas bastante relevantes queremos saber si es que de lo que usted ha manifestado la respuesta es sí o no le pregunto todo lo que usted ha hecho mención lo que ha declarado en esta comisión tiene pruebas sí o no tengo pruebas y testigos correcto correcto señor Villaverde la semana pasada usted hizo mención a lo siguiente que una persona de nombre Gómez M le entregó un número de celular para que se comunicara con el ministro de justicia la persona que se le muestra en este momento en la fotografía reconoce usted como la persona que le entregó el papel con el celular que el ministro de justicia derivó para que puedan a usted darle algunas sugerencias para que no declare la persona que usted me muestra en la foto es él él es la persona que viene por orden del ministro de justicia a darle un mensaje a través de un número para que a través de ese número yo me comunique a un teléfono satelital y reciba un mensaje por eso señor presidente mi seguridad aquí no está garantizada yo corro riesgo de vida cada minuto que paso en este lugar pero ya mi abogado mi abogado el doctor Julio Rodríguez se está encargando de velar por mi seguridad tanto física como mi seguridad jurídica correcto correcto en todo su derecho señor Samir Vigaverde sobre el mismo punto sobre el mismo punto el teléfono con el cual este esta persona de Gómez M que le entregó a usted se encuentra en 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 custodia de usted o la de su abogado eso lo tiene mi abogado defensor y en su momento estará tramitando ante el ministerio público ya él está organizando y está gestionando ese tema señor presidente correcto señor Villaverde usted tiene audios y grabaciones con los que en algunas oportunidades habría conversado con se había reunido con el presidente Castillo y Bruno Pacheco Carelín y Silvia Barrera tengo pruebas pero la voy a presentar por un tema de seguridad quiero que usted me comprenda en el momento que mi abogado me garantice tener una seguridad inter mi abogado tiene conocimiento de lo que hago bien señor Villaverde desde cuándo conoce usted a Vladimir Mesa Villarreal al señor Vladimir Mesa Villarreal yo lo conozco desde la campaña de la segunda vuelta desde el mes de mayo me lo presenta la señora Silvia Barrera ya que ambos son de Perú Posible y el señor fue alcalde y también fue amigo y fue miembro del partido Perú Posible Vladimir Mesa después de eso Vladimir Mesa apoyó la campaña del señor Pedro Pablo Kuczynski porque también era amigo de de la línea de Perú Posible posterior a eso el señor a través de sus amistades logró ser alcalde de de Amcash y es así donde que a través de Silvia Barrera una persona que yo conozco me presenta Vladimir Mesa y es ahí donde que Vladimir Mesa en una conversación de confianza entramos en amigos en común ya que yo también conocía personas de Perú Posible y es ahí donde que entramos en confianza por eso es que me sorprende mucho que el señor Vladimir cometa un error tan tonto de querer negarme de querer negar de querer hablar mal de mi persona cuando lo único que yo estoy hablando es la verdad que lo conozco que a través de él se ganaron las elecciones presidenciales no y que él es la persona que conoce y gestionó él mismo lo dijo a través del presidente del jurado nacional de elecciones correcto correcto señor 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 a través de los ingresos al palacio de gobierno el día 4 entramos en la misma hora y minutos acompañados de la señora Silvia Barrera incluso los tres le dimos por whatsapp a una persona dentro del palacio de gobierno para que a través de nuestros DNIs nos deje ingresar salimos también a la misma hora comimos dentro del despacho presidencial del señor Bruno Pacheco estuvo un mozo y dos trabajadores que trabajaban en la oficina de Bruno Pacheco el día 14 de agosto fue lo mismo entramos a la misma hora mismo minuto y salimos a la misma hora y mismo minuto en compañía de Silvia Barrera y Vladimir Mesa están unos casi más de 6 o 8 horas dentro del despacho presidencial por eso es que me sorprende que el señor Vladimir mienta de una forma de repente se da su nerviosismo de repente no sabrá cómo afrontar esta situación yo desde acá le puedo decir Vladimir di la verdad por el bien del país di la verdad cómo ganó el presidente de la república las elecciones yo estuve a tu lado durante el mes de mayo junio julio agosto cuando entramos al palacio de gobierno juntos correcto señor Samir Villaverde díganos quién era quién era el contacto directo para que Vladimir Mesa se reúna a fin de quebrantar la voluntad popular en las últimas elecciones ante el jurado nacional de elecciones el señor Salas Arenas Salas Arenas era quien se encargaba en coordinar con Vladimir Mesa para fraguar las elecciones del 2021 directamente ya que cuando estaba con Bruno Pacheco Silvia Barrera y Vladimir Mesa durante toda la campaña yo mismo veía cómo le mandaba whatsapp si ya no lo mostraba y cómo Bruno Pacheco hablaba con el candidato Pedro Castillo y todo el tiempo con el nerviosismo de que por qué demora tanto por qué demora tanto qué está pasando al extremo de irlo a visitar al mismo presidente del jurado nacional de elecciones el mismo Bruno Pacheco y la misma Silvia Barrera en su camioneta un kit color plomo esas visitas que el presidente Castillo hacía al presidente Salas Arenas presidente del jurado nacional de elecciones en qué recuerda usted en qué fecha se dieron bueno no fueron visitas con el presidente sino a través de Vladimir Mesa y fueron específicamente a partir del mes después de las elecciones después de la de terminar la elección popular durante el mes de junio a julio correcto y señor presidente yo lo que quisiera yo de repente por un tema de poder colaborar contribuir con ustedes en el esclarecimiento de sus dudas por favor yo creo que hasta aquí nomás voy a declarar voy a cogerme al derecho de guardar silencio yo no quiero pasar del asesoramiento del doctor Julio Rodríguez que me dijo por favor solamente da unas pautas pero la verdad de por un tema de por un tema del bien del país por un tema de que se sepa la verdad aún así hay que ser valientes ¿no? hay que ser valientes para reconocer nuestros errores hay que ser valientes para poder aceptar que nos equivocamos simplemente por eso lo hago señor presidente pero sí por favor espero que me entienda de que a partir de este momento voy a guardar silencio y todo lo que haga lo voy a hacer a partir de ahora salvaguardando mi integridad personal y mi integridad jurídica muchas gracias correcto señor Villaverde está está usted en todo su derecho de guardar silencio y esta comisión es respetuosa de todos los derechos fundamentales de los citados y investigados en esta comisión de fiscalización no obstante nosotros vamos a hacer las preguntas y usted decidirá hacer uso de su derecho constitucional de guardar silencio de manera que podamos seguir con la línea de investigación señor Samuel Villaverde según el reporte de visitas a palacio de gobierno usted ingresó acompañado de Vladimir Mesa Villarreal y la señora Silvia Barrera quien los convocó a la reunión y quien los convocó a esa reunión y que temas fueron tratados en la en esa reunión que tuvieron en palacio de gobierno señor presidente por el respeto que le tengo y por la gratitud que usted lideró el día 11 de de mayo en poder garantizar mi seguridad junto con todos los miembros de esa comisión investigadora le voy a responder esa pregunta eso lo hizo el señor Bruno Pacheco para poder saber qué cosas es lo que le iba a pedir Vladimir Mesa al presidente de la república terminada esta pregunta señor presidente sé que usted va a continuar con el trabajo que tiene encomendado por esta comisión y haré uso de mi derecho a guardar silencio muchas gracias correcto señores congresistas se les se denuso la palabra para que puedan hacer sus interrogantes o comentarios que crean pertinentes congresista el era congresista el era congresista el era ante las graves denuncias que ha hecho el señor Samir Villaverde yo creo que es importante y tomar cartas en el asunto para que pueda ser cambiado de este penal de piedras gordas y debería pasarse inmediatamente al penal de piedras gordas dos donde están recluidos otro tipo de reos yo creo que en el donde está actualmente corre un gran riesgo y creo que en ese sentido nos corresponde a nosotros como comisión de fiscalización proteger la integridad de este importante testigo para que mañana cuando ya tenga las garantías del caso pueda presentar las pruebas que van a corroborar lo dicho por estas graves denuncias eso es todo señor presidente gracias congresista el era su pedido va a ser valorada y asumida en la comisión de fiscalización a efectos de velar por la integridad física del señor Samir Villaverde algún otro congresista que quiere hacer uso de la palabra sí la palabra presidente congresista Pasión Dávila tiene usted el uso de la palabra presidente colegas congresistas señor Villaverde usted está mencionando que vas a guardar silencio pero sería importante si nosotros estamos haciendo una investigación real como usted dice a favor del país usted no tenga duda de responder si es que nosotros hagamos las preguntas correspondientes y quiero hacer la pregunta y yo quisiera en ese sentido saber de parte de usted que va a responder las preguntas que voy a hacer eso quiero saber si no va a responder mejor no le hago ni una pregunta pero yo le recomendaría usted debe responder a todo usted está hablando la verdad entonces no debe tener ningún temor de responder las preguntas que vamos a hacer por intermedio presidente sí congresista Pasión Dávila va a ser va a ser va a formular su pregunta o es un comentario que usted hizo no sí sí voy a formular su pregunta por eso le estoy preguntando si no va a responder como acaba de decir para qué va a ser la pregunta yo quiero hacer la pregunta a ver señor congresista Pasión Dávila hemos hecho mención de que usted puede formular su pregunta o comentario y está en la decisión del investigado San Miguel Vía Verde si tiene a bien responder o no si no responde está perfectamente haciendo su uso para de guardar silencio respecto a su pregunta pero la obligación de todos los congresistas es formular sus interrogantes en ese sentido señor congresista Pasión Dávila usted está en todo el derecho y obligación a la vez de formular su interrogante al señor San Miguel Vía Verde gracias presidente la primera pregunta ¿cómo sabe usted que hubo fraude electoral y quien le dio la confianza señor presidente con su permiso señor congresista como ya lo referí antes de terminar de contestar la última pregunta del presidente de la comisión Héctor José Ventura Ángel muy respetuosamente le digo que me voy a acoger al derecho de decir de guardar silencio como ya lo referí por el tema de garantizar mi seguridad física y garantizar mi seguridad jurídica que mi abogado el doctor Julio Rodríguez está encargando de velar por ello muchas gracias y disculpe por no responder su pregunta correcto congresista Pasión Dávila la siguiente pregunta ¿qué tipo de represalias tiene usted actualmente y quién lo viene haciendo? señor Samuel Villaverde señor congresista con el debido respeto me acojo al derecho de silencio espero sepa muchas gracias señor presidente la siguiente pregunta ¿cómo se ganó la confianza con las personas que actualmente viene imputando usted y también con el señor Bruno Pacheco ¿por qué se ganó la confianza? con todo respeto señor congresista me acojo al derecho de silencio ¿usted alguna vez conversó con el presidente de la república? señor Samir señor congresista me acojo al derecho de silencio con todo respeto ¿cuál fue señor Samir por cintamillo presidente ¿cuál fue la intención de acercarte al presidente de la república y ganar la confianza ¿cuál fue tu intención? ¿fue solo empresarial? ¿fue para ayudar la gestión? ¿cuál fue? como le digo señor congresista voy a aguardar silencio bien presidente es por gusto que tengo muchas interrogantes que hacerlas pero no lo voy a hacer porque no lo está respondiendo bien espero que esté actuando bien porque yo en fondo no lo creo lo que viene haciendo me hubiera gustado que me responda a las preguntas pero sin embargo me voy con la duda porque cuando uno hace la investigación desde el inicio de tu declaración es da similitud hasta el final pero seguramente tiene temor de equivocarse y por eso no quiere responder gracias presidente gracias señor congresista pasión dávila tiene usted toda si le voy a le voy a hacer uso a la palabra quiero hacer un comentario señor señor congresista pasión dávila tiene usted todo toda la razón en cuanto es importante de que el señor Villaverde declare sé sé sincero y lo que estamos viendo ahora es justamente que ha tenido a bien responder algunas preguntas pero queda como usted mismo ha hecho presente señor congresista pasión dávila le genera dudas y son las dudas las que nos está generando no solamente a la comisión de fiscalización sino a todo el país cuando nosotros estamos solicitando la declaración del señor presidente de la república justamente frente a estos presuntos actos de corrupción por eso señor congresista pasión dávila le doy toda la razón cuando los que no quieren declarar tal vez es porque quieren y que tienen temor a equivocarse porque tal vez tengan responsabilidades en estos presuntos actos aún así vamos a seguir con las declarar con las preguntas que vienen haciendo los señores congresistas en consecuencia tiene el uso de la palabra el congresista morante señor presidente yo quisiera con todo respeto yo creo que he sido muy respetuoso con presidente la palabra señores congresistas primero va a hacer la pregunta el congresista morante luego la congresista Moyano y seguido el congresista Padilla tiene el uso de la palabra el señor Samir Villaverde el señor Samir Villaverde con todo respeto señor presidente y a todos los congresistas que forman esta comisión investigadora yo podría haber guardado silencio desde el inicio que inició esta sesión sin embargo he tomado la decisión de poder hacer unas declaraciones y yo tengo las pruebas y testigos pero yo quisiera con todo respeto responderle al congresista Dávila Atanasio Pasión Dávila Pasión Dávila de que no es por temor de equivocarme porque la verdad es única simplemente es porque donde yo estoy en este lado de la mesa donde yo me encuentro las condiciones son muy difíciles primero que nada por mi propia seguridad personal y aparte porque no tengo los medios o las facilidades para poder tener una defensa justa una defensa digna que me garantice poder defenderme contra un gran poder como es el ejecutivo por esa razón señor congresista Dávila con todo respeto que no tenga dudas su persona lo que yo le estoy diciendo es la verdad y si yo me he acogido al derecho de silencio terminado la última pregunta del presidente de esta comisión ha sido justamente para yo poder salvaguardar mi integridad personal y tener una defensa justa esos han sido los motivos y espero lo tome a bien con todo respeto señor congresista muchas gracias señor presidente correcto luego del congresista Padilla sigue el congresista Revilla congresista Morante tiene usted el uso de la palabra señor presidente muchas gracias muchas gracias a los colegas muchas gracias también al señor Villaverde entendemos la situación bastante delicada en la que él se encuentra y de paso señor presidente yo sugeriría a usted que se pudiera ver la forma de mantener una línea directa frente a cualquier circunstancia o con alguien que se designe de la propia comisión porque vaya a ser que en cualquier momento en las 24 horas él requiera algún tipo de apoyo de orden legal o que por lo menos el congreso pueda resguardar su integridad personal fuera de esto señor Villaverde a través de la presidencia quisiera hacerle algunas consultas y ojalá tenga usted la disposición de poder responderlas usted nos comentó que en la en entre la primera y la segunda vuelta usted tomó contacto con el señor Pacheco con el señor Nadivir Mesa con la señora Barrera y todos ellos que estaban vinculados al tema este del fraude electoral entiendo que usted no participó de la campaña o de todo esto durante la primera vuelta ¿es correcto? Señor congresista me apena no poder responderle pese a que es una respuesta muy sencilla pero en aras de que esto sea transparente para los demás congresistas o los que ya le han antecedido la palabra me acojo al derecho de silencio espero sepa comprender muchas gracias correcto si no hay problema usted nos mencionó que cuando estaba en la segunda vuelta había un tema que habían sacado de juego al señor López Aleaga y usted ya lo ya lo mencionó usted mencionó que eso lo estaban conversando justamente con el señor Vladimir Mesa quien tenía contactos directamente con el presidente del jurado nacional de elecciones y también que le hicieron este el fraude a la señora Kiko Fujimori a nuestro grupo de fuerza popular tiene usted una idea o referencia por lo menos que nos señale esto no necesariamente que nos señale la modalidad pero tiene usted pruebas de la modalidad o los hechos que realizaron las actividades que realizaron para efectos de poder configurar o efectivizar este fraude electoral con todo respeto señor congresista me voy a acoger al derecho de silencio muchas gracias bien bien señor Villaverde y yo solamente para terminar entendiendo que es evidente y es lógico su derecho a guardar silencio porque debemos salvaguardar su integridad personal pero solamente lo invito y le digo lo siguiente que en mi condición de abogado también sería muy positivo y creo que eso obviamente lo conoce muy bien el doctor Rodríguez quien además es un excelente profesional que en su oportunidad pueda usted desplegar con la mayor apertura y sinceridad los medios probatorios y las declaraciones y todos los hechos que hasta ahora nos ha comunicado y me imagino que debe tener muchos más que por su propia seguridad no los está comunicando el día de hoy por eso le invito a que en su oportunidad los haga públicos primero ante la autoridad correspondiente que es este caso el Ministerio Público y con posterioridad le sugeriría que pudiera comunicarse con nuestra comisión y luego de hacer estas revelaciones ante la autoridad del Ministerio Público poder también hacerlas ante esta comisión porque independientemente de la investigación que se haga en la vía jurisdiccional creo que es fundamental para la vida política y democrática del país que estos hechos se conozcan en su integridad independientemente del resultado que pueda suceder independientemente de cualquier hecho pero creo que tarde o temprano la verdad siempre tiene que salir adelante y hacerse pública por un por la salud moral de nuestro país y por la salud democrática y política de nuestro país muchas gracias señor presidente muchas gracias señor Villaverde y nuevamente le deseo lo mejor y de alguna manera en cualquier caso debe comunicarse con nuestra comisión que seremos creo yo dispuestos a prestarle el apoyo que sea necesario si existiera algún acto que pudiera vulnerar sus derechos tanto de orden jurídico como vulnerar su integridad física muchas gracias congresista Moyano señor Villaverde desde cuando conoce usted a Juan Manuel Carrasco Millones señor presidente pedí la palabra ok congresista Moyano luego responde usted señor Samir Villaverde congresista Moyano sí presidente muchas gracias presidente por su intermedio el señor Samir señor Samir usted ya ha dicho que ha habido que es testigo y que en su departamento se arreglaba por decir de alguna manera el fraude electoral usted dijo se torció la voluntad popular usted nos dijo que el presidente alguien de más alto nivel del jurado nacional con el presidente así mencionó se habían reunido en su departamento o habrían tomado contacto para cambiar la voluntad popular le preguntamos a usted si fue si era el señor Salas y se refería también a Castillo usted dijo que sí luego de eso usted insistió en guardar silencio que por favor esté su abogado eso es lo que hizo todo este tiempo el día de hoy esta es la tercera sesión o la cuarta perdón que está usted presente y acaba de mencionar dos cosas más graves aún acaba de mencionar de que corrió tres millones de dólares que iban a ser entregados al señor Salas y después ha dicho además que hubieron otros dos millones para otra situación directamente al presidente de la república acaba de decirlo hoy día señor Samir después de decir esas dos cosas graves adicionales a las que ya ha mencionado no puede usted decir ahora que guarda silencio y además usted agrega dos temas dice que por su seguridad personal le mencioné que la mejor seguridad es hacer público todo esa es la mejor seguridad señor Samir luego usted ha dicho que por el bien del país es que usted está haciendo esas declaraciones señor Samir por el bien del país uno no guarda silencio cuando ya hizo dos o tres declaraciones muy graves yo le vuelvo a preguntar señor Samir esos tres millones quienes supuestamente hacen la entrega de los tres millones o si usted estuvo presente en esa entrega o en esa negociación por decirlo menos con el señor Sález para que responda señor Samir Villaverde como le comenté señor presidente respondiéndole a la congresista Moyano es difícil estar en este lado de la mesa y poder hacer estas declaraciones si bien es cierto las he hecho por el bien del país porque el país necesita saber la verdad pero yo voy a tener las garantías del caso que es lo que estoy condenando con mi abogado para justamente con pruebas que son mi seguro mi seguro de vida que son mi seguro de lo que estoy diciendo en las cuales incluso acepto haber cometido errores como cualquier persona como cualquier ser humano pero yo quiero que usted por favor me comprenda si bien es cierto son tres sesiones estamos hablando del 11 del 11 de este mes recién la comisión investigadora tomó a bien tomarme mi declaración y dentro de toda una investigación hay investigaciones que duran meses años nunca se sabe la verdad en mi caso he sido dirigente en poder responderles en poder hacer públicas pero también quiero que ustedes ok ok señor ya entendimos que usted tiene problemas de seguridad señor presidente déjeme preguntar voy a hacer solo tres preguntas y me faltan dos la segunda pregunta que le hago al señor Samir usted conoce a otros magistrados del jurado nacional ¿sabe usted si por ejemplo el señor San Ginés Jovian San Ginés aparte de Luis Sala que usted ya lo ha mencionado Jovian San Ginés o Jorge Rodríguez Vélez tienen amistad con el señor Mesa señora muy llano señora congresista muy llano con todo respeto voy a aguardar silencio espero me sepa comprender muchas gracias presidente otra pregunta y aquí me voy a quedar señor presidente pero no sin antes volverle a repetir al señor Samir ya usted dijo que las cosas graves y ha dicho que tiene pruebas también hay delito de omisión señor presidente quiero hacer una pregunta directa al señor Samir el señor Samir usted está esperando algún mensaje o alguna señal o algo que venga de palacio para simplemente soltar algo y luego guardar silencio con todo respeto señora congresista muy llano su respuesta es bien sencilla pero me voy a acoger al derecho del silencio correcto gracias presidente bien congresista señor Samir Villaverde le hacía la pregunta antes de la que haga la interrogante la señora congresista Moyano conoce usted a Juan Manuel Carrasco millones me acojo al derecho de guardar silencio señor presidente correcto para que diga señor Samir Villaverde si conoce a Sánchez Sánchez Alejandro dueño de la casa de Zaratea me acojo al derecho de guardar silencio señor presidente señor Villaverde conoce usted a Juan Silva ex ministro de transportes me acojo al derecho del silencio señor presidente señor Villaverde conoce usted a Rubel Paredes Oblitas me acojo al derecho del silencio señor presidente ¿cuál fue el beneficio acordado con los sobrinos del presidente Pedro Castillo para usar los vehículos de propiedad de la empresa Mazavig me acojo al derecho del silencio señor presidente señor Villaverde conoce usted a Fermín Silva Cayatopa propietario de la red clínicas La Luz me acojo al derecho del silencio señor presidente señor Villaverde conoce usted a la persona de Gallardo 13 que ha sido subdirector de conservación de Provías Nacional me acojo al derecho del silencio señor presidente congresista Padilla tiene usted el uso de la palabra después presidente congresista Gutipa después la palabra voy a dar la lista de oradores viene el congresista Padilla congresista Revilla congresista Arriola que está de manera presencial congresista Ruiz congresista Gutipa Gutipa congresista Padilla muchas gracias señor presidente yo entiendo y comprendo claramente que el señor Villaverde está haciendo uso de guardar silencio de su derecho a guardar silencio porque pone en riesgo también su integridad eso lo tenemos bastante claro y entiendo que es una forma muy justificada sin embargo usted comprenderá señor Villaverde por su intermedio señor presidente que los que estamos en este momento en provincia y estamos desalejadas tenemos problemas o dificultades de conexión y yo toque a tres usted el presidente del jurado de elecciones el doctor Salas Arenas habría coordinado en su momento con la señora Silvia Barrera con la señora Cacheco ciertas actividades en favor en ese momento del presidente candidato Castillo ahora lo que no quedó claro y repito que por razones técnicas se corta mucho la comunicación le pediría por favor señor Villaverde que pueda precisar entiendo que ha habido un dinero que se le ha sacado al presidente del jurado nacional de elecciones preciso usted si eso ha sido un dinero entregado dólares en soles la cantidad si esto fue entregado directamente en manos del presidente del jurado nacional de elecciones esa es mi primera pregunta y la segunda es si algún miembro del ONTE también está involucrado en este mismo sistema empleado en ese momento muchas gracias señor presidente señor San Miguel Villas Verde con todo respeto señor congresista y comprendiendo que usted está en provincia y la dificultad en cuanto al tema de las comunicaciones en esta ocasión me voy a acoger al derecho a devagar silencio muchas gracias congresista Padilla señor presidente en vista de que yo no tiene intención de responder no habría más que añadir muchas gracias gracias congresista Padilla congresista Revilla tiene usted el uso de la palabra señor presidente muy buenas tardes por intermedio de usted saludar a todos los colegas congresistas y saludar también al investigado el señor Samir Villaverro entiendo que el investigado puede acogerse al artículo de la constitución y acogerse al derecho a guardar silencio bajo esa situación va a ser complicado hacer las preguntas que teníamos pensado hacer para saber la verdad y como han manifiesta poder lograr esclarecer todos estos hechos por el bien del partido pero lo que sí quisiera pedirle señor presidente y que conste en acta el señor Samir Villaverde viene ya en reiteradas ocasiones desde la primera audiencia pidiendo auxilio y solicitando apoyo y mejoras en su condición carcelaria para que tenga pues una seguridad adecuada le pediría por favor señor presidente que se consulte con los asesores de la comisión con los colegas que bueno que sean abogados que estén que pertenezcan a esta comisión que acciones específicas podemos tomar como comisión que entidades nos podemos podemos coordinar para que mejore y garantizar la seguridad del señor Samir Villaverde y él pueda manifestar todo lo que tiene que contarnos y adjuntarnos obviamente las pruebas que certifiquen lo que él va a manifestar eso es de vital importancia señor presidente y le pediría por favor que interponga sus buenos juicios para que en la próxima sesión tengamos una propuesta clara de acción de lo que se va a realizar con el investigado o antes de la próxima sesión ya tengamos las garantías y él ya pueda contarnos todo lo que amerita eso es todo señor presidente pues no haré las preguntas debido a que el señor se va a acoger y este tenemos que también dar claridad para poder tomar acciones concretas muchísimas gracias presidente hasta luego gracias congresista Revilla congresista Arreola tiene usted de luz a la palabra gracias presidente señor Samir Villaverde nadie en su sano juicio puede estar tranquilo en la situación que usted se encuentra el ser humano cuando pierde su libertad no solamente sufre él sufre su familia sobre todo y cuando hay un proceso judicial donde hay investigados acusados etcétera etcétera los que también sufren son aquellas personas que sin tener una responsabilidad se les involucra en todo caso para eso es la justicia para que al final de cuentas se sepa la verdad y como dice el dicho con la verdad nos haremos libres en ese sentido yo le pido que por favor en estas dos preguntas que le voy a hacer la primera facilita no creo que usted me diga que se acoge al silencio pero tiene que entender que hay personas que están siendo involucradas que están sufriendo ellos sus familias así como usted y que se sepa la verdad que es lo que uno quiere en ese sentido yo le pregunto usted conoce personalmente a cada uno de los seis congresistas que de público conocimiento han sido señalados como los niños señor congresista con el debido respeto me acojo al derecho de silencio por favor sepa sepa comprender mi decisión muchas gracias bueno lamento decirle que no lo puedo comprender porque en todo caso esta primera pregunta llevaría a la segunda que de hecho me va a decir lo mismo ¿no? usted ha participado de alguna reunión con estos seis congresistas entonces usted está cita su respuesta discúlpenme pero usted me defrauda tremendamente y bueno pues así es la ley ¿no? si usted se acoge eso ya deja mucho que decir nada más presidente gracias correcto congresista Riola congresista Ruiz tiene usted el uso de la palabra gracias presidente muy buenas tardes por su intermedio señor presidente al señor Villaverde exhorto a responder en tanto el interés nacional es muy grande entendemos la situación que se encuentra pero también tiene que entender que nosotros buscamos respuesta y ante esto señor presidente hago las siguientes preguntas usted señor Samir se encargaba de captar empresarios para ofrecer obras en el MTC provías descentralizado y nacional a cambio de dinero tal como lo ha señalado un colaborador eficaz así como de convocar personas de confianza para colocar los encargos importantes en el MTC para dirigir las visitaciones que responde señor presidente señor Samir Villaverde señor congresista muy buenas tardes esa pregunta es materia de una investigación ante el ministerio público ya referí desde el comienzo que esos hechos que vienen siendo investigados en esta comisión fiscalizadora se están ventilando ante el ministerio público y es ahí donde mi abogado el doctor Julio Rodríguez está resolviendo mi situación jurídica por eso me acojo al derecho al silencio presidente voy a seguir con las preguntas usted preveyó camionetas y celulares a los sobrinos de señor Pedro Castillo que responda señor presidente para que responda señor Samir Villaverde con todo respeto señora congresista me acojo al derecho al silencio señor presidente el respeto lo tenemos mutuo pero voy a seguir insistiendo señor Samir tiene usted conocimiento del origen de los 3 millones de dólares que mencionó que eran para pagar el fraude electoral ¿cómo movían o cómo manejaban el dinero para que porque eran de grandes sumas le responde señor presidente señor Samir Villaverde señor presidente me acojo al derecho al silencio al final lo que quiero por favor a través de su persona señor presidente antes de la congresista presidió un congresista y lo que yo quisiera es no le puedo responder a uno sí a otro no porque yo le estaría faltando el respeto a los demás congresistas que de una u otra manera me han hecho las preguntas entonces yo creo que tengo que ser transparente y justo con todos los congresistas ya que a algunos no le puedo responder y a otros sí y a otros no en ese sentido con el respeto que todos los congresistas se merecen yo ya a través de su persona he referido que me voy a acoger al derecho del silencio sin que ningún congresista lo tome a mal se ofenda o tenga algún malestar también con mi persona ya que esa no es lo que yo busco en esta comisión muchas gracias señor presidente si me permite señor presidente solicito que se descarguen de la web de la página de facebook justicia tv los videos de las audiencias de prisión preventiva del señor Samir Villaverde a fin de obtener datos obtenidos de la fiscalía que puedan servir para la investigación solamente eso señor presidente muchas gracias gracias congresista Ruiz congresista Buong gracias presidente saludar a los colegas parlamentarios señor Samir Villaverde al estar cindiendo usted su testimonio mencionan ciertas personas yo quisiera preguntarle ¿quién es el conejo? congresista señor Samir Villaverde señor congresista Buong muy buenas tardes como ya lo referí he tomado la decisión de acogerme al derecho de silencio muchas gracias congresista cutipa gracias presidente buenas tardes con todos presidente bueno esto es lo que se esperaba en esta sesión de comisión yo no me siento defraudado ni por el invitado menos me siento mal o incómodo porque lo que uno lo único que el invitado viene ya declarando desde varias sesiones pasadas pareciera que fuera producto de su imaginación porque hay que dejar claro lo siguiente presidente hasta este momento el invitado no ha presentado ni un medio probatorio que corrobore lo que viene manifestando ya sesiones pasadas eso me parece que es importante y hay que resaltar de estas creo que esta es la tercera sesión con el este invitado entonces por eso digo yo no yo no me siento defraudado porque desde un primer momento quien considera tener cierta experiencia en esta en este tipo de procedimientos se va a dar cuenta si lo que vino manifestando desde un inicio tiene por lo menos un ápice de verdad o es una imaginación pero lo que preocupa al presidente es que hay que tener mucho cuidado con lo que dicen porque según señala que en la elección de primera vuelta miren lo que dice en la elección de primera vuelta se le habría robado la elección al candidato del que llevaba el símbolo R para que la candidata que llevaba el símbolo de la K pueda pasar a la segunda vuelta dando a entender que a la candidata cualquier contrincante le podía ganar en la segunda vuelta eso también hay que tener en cuenta presidente mucho cuidado con lo que en estos días se viene recogiendo versiones del invitado también le escuchaba decir a una colega decirle al invitado de que hay un delito de omisión porque no quiere declarar eso no es cierto presidente nos están escuchando a nivel nacional ese derecho a no autoincriminarse el derecho a no declarar en su contra es un derecho fundamental que está reconocido en la constitución y que el propio tribunal constitucional una sentencia del 2005 si no mal recuerdo lo ha considerado como tal la convención de derechos humanos también reconoce ese derecho entonces mucho cuidado con lo que a veces manifestamos en las sesiones porque es una audiencia una sesión pública en este momento nos vienen siguiendo por eso que no considero que se le diga al invitado que hay un delito de omisión porque no quiere declarar me parece que eso hay que corregirlo presidente lo otro que me preocupa es hay un colega que ha señalado que debemos ofrecerle condiciones en el penal para que declare o sea estamos insinuando de que hay que ofrecerle algo al invitado para que declare eso también hay que tener cuidado presidente no se puede manifestar ello el invitado en este momento tiene sus garantías dentro de su internamiento pero que nosotros nos queramos intervenir o sea la comisión va a expedir una resolución una disposición para que se le pueda cambiar la condición del interno no es correcto lo que se manifiesta presidente en conclusión presidente lo que yo quiero dejar en claro yo no voy a preguntar usted nos ha permitido que hagamos alguna conclusión de repente tampoco voy a sacar conclusiones porque no corresponde aún eso se hará al finalizar esta comisión pero lo que sí debe quedar claro presidente hasta este momento el invitado no ha presentado ningún medio que corrobore lo que viene manifestando hasta hoy solo eso presidente gracias gracias congresista Cutipa tenga usted la plena seguridad que en esta comisión no vamos a emitir resolución alguna porque le comento congresista Cutipa que en la comisión de fiscalización solo emitimos dictámenes y el informe final así que por ese lado todo está perfecto en orden respecto a los medios probatorios hay que considerar la situación jurídica del investigado Samir Villaverde nadie en su sano juicio puede pensar de que en un penal van a tener pruebas importantes como podrían ser pruebas documentales de repente algún artefacto como por ejemplo un chip o un celular definitivamente no creo que ningún centro penitenciario permita que un investigado o que un procesado tenga todos los elementos probatorios en su celda es por eso señores congresistas que lo declarado ahora va a ser materia de seguir con la investigación en esta comisión hasta cuando el tiempo no sea permitible así mismo está la carga de la prueba en quien denuncie hechos sobre presuntos actos ilícitos congresista guón tiene usted la palabra Gracias, presidente. Llama mucho la atención, presidente, de que durante su testimonio el señor Villaverde menciona a esta persona como el conejo que estaría involucrado en todos estos hechos irregulares de dinero que se hubieran entregado y que ahora me diga que no conoce quién es el conejo, verdad que llama bastante la atención. Presidente, solamente quiero pedirle y dejarlo como testimonio de esta pregunta que se le hizo. Las palabras, presidente. Congresista, vamos a hacer que el señor Villaverde pueda o no responder su interrogante. Para que responda el señor Samir Villaverde. Sí, señor presidente, a través de esa persona, una vez que termine el ruego de preguntas de los señores congresistas, a efecto de no poder que se interprete mal, que a uno le contesto y a otro no, al final voy a, estoy tomando nota con la finalidad de poder aclarar algunas interrogantes, pero me acojo al derecho al silencio ante la respuesta del congresista Bum. Correcto. Congresista Vergara. Luego, Dávila, por favor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, antes de hacer la pregunta, quisiera más bien sumarme a la preocupación de los otros colegas y pedirle también, o incluirme en el pedido, de que la comisión, a través de su personal, asesores y técnicos, puedan desplegar los esfuerzos necesarios a fin de que se le pueda al señor Villaverde solicitar un traslado a otro establecimiento penitenciario a la brevedad en razón de sus contundentes y permanentes denuncias de hostigamiento, ¿no?, que viene recibiendo en este establecimiento penitenciario. Es cierto que estar de repente en una situación de investigado resulta muy complejo, más aún cuando tiene tanta presión, me imagino yo, propiamente por la investigación, ¿no?, tan complicada que se está siguiendo. Por otro lado, señor Villaverde, probablemente no me conteste la pregunta, pero igual se la tengo que hacer. La señora Karen López, en reiteradas declaraciones, indicó que usted era la persona encargada de cobrar los cupos o las coimas o sobornos, o como se quiera llamar, de las obras visitadas en el Ministerio de Transportes y a la vez usted era el encargado, en todo caso, de repartirla, ¿no?, incluso con algunos parlamentarios. Quería saber si usted puede decir sí o no nada más respecto a la certeza o no de esta declaración de la señora Karen López. Señor Samir Villaverde. Sí. A través de su persona, señor presidente, como le comenté, señor congresista, me estoy acogiendo al derecho del silencio. Muchas gracias. Correcto. Una última pregunta, señor Villaverde, de manera directa. Usted ya conoce a algunos de los miembros de esta comisión. Diga usted si conoce o ha conocido con anterioridad a algunos de los miembros de esta comisión en circunstancias distintas. Señor Samir Villaverde. A través de su persona, señor congresista, me acojo al derecho del silencio. Bueno, no hay razón para insistir, señor presidente. Más bien solamente reiterarle al señor Villaverde, a través suyo, que su declaración, y tanto a nivel de esta comisión como a nivel del Ministerio Público, va a ser muy importante para poder superar esta grave crisis que viene atravesando el país. Y cuanto más pronto la haga, va a ser mejor para todos, para todos los peruanos. Muchas gracias. Gracias, congresista Vergara. Congresista Dávila, tiene usted de luz a la palabra. Muchas gracias, presidente. A mí me hubiera gustado que responda a las preguntas, no lo ha hecho. Sin embargo, bien haciendo en cada presentación las denuncias graves, creo yo, es mi apreciación personal con la finalidad de honrar o de maltratar la honra de los funcionarios, en este caso, a quienes vienen importando. Y esto no es un tema muy simple, señor presidente. En esto sí hay que tomar con mucha atención y responsabilidad, porque no podemos nosotros permitir que en una razón muy seria estén mintiendo, o en todo caso, esto tiene que aclararse. Hasta el final, no vamos a permitir el nivel de mentira que vienen haciendo. Considero yo, yo hubiera gustado que responda una persona y comprometiendo más el crisis al país. En ese sentido, no estoy conforme con la actitud. Y obviamente esto, una duda grande, genera al país una persona en forma irresponsable, dejando en su sobra a todo el país que hoy, más que nunca, necesita el trabajo, necesita una acción positiva de parte de nosotros, como también de parte del Ejecutivo. Muchas gracias. Solo eso quería hacer como apreciación. Gracias, congresista Pasión Dávila, representante de la ciudad más alta del mundo. Concuerdo nuevamente con usted. Lo que se pretende en esta comisión de fiscalización frente a estas graves denuncias, denuncias reveladoras, es que necesitamos que los investigados nos brinden la información necesaria para luego nosotros seguir con el proceso de investigación. Entonces, reitero nuevamente la invitación al presidente de la República para que él sea el primero, como la primera autoridad del país, en deslindar, aclarar de manera directa, de manera espontánea, estas denuncias hechas por los diferentes investigados. Como usted mismo lo ha dicho, señor Pasión Dávila, por el bien del país. Congresista Morante, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor presidente. A través de usted, al señor Samir Villaverde. Por lo que hemos podido escuchar de sus palabras, queda bastante claro que usted tenía una cercanía con el señor Pacheco, o por lo menos se comunicaba con mucha frecuencia con él. Mire usted, la señora Cadeguín López, dentro de las declaraciones que ha dado y ha manifestado tanto al Ministerio Público como, digamos, a través de la prensa, nos comentó sobre un hecho, un evento, digamos, bastante extraño, pero que compete mucho al Congreso de la República. Ella señaló que el señor Pacheco le había comentado de que ciertos congresistas de una de las agrupaciones políticas del Congreso de la República eran llamados los niños, ¿no? Y es más, mencionó varios nombres. ¿El señor Pacheco en algún momento le comentó algo al respecto o usted escuchó de una situación similar? Porque por lo que veo usted tuvo mucho acercamiento al señor Pacheco y al Palacio de Gobierno, ya una vez instalado el presidente de la República. Podría precisarnos, tal vez, sin dar nombres, ¿no?, si usted preferiría decir algo ya más concreto a nivel de los órganos jurisdiccionales, pero sí, lo que a usted nos gustaría saber es si es que usted conocía de esta situación o escuchó algo al respecto o tiene alguna evidencia sobre lo que ya manifestó la señora López. Muchas gracias, señor presidente. Para que responda, señor Samir Villaverde. Señor presidente, a través de su persona, le respondo al congresista, me voy a acoger al derecho de silencio, esperando sepa comprender. Muchas gracias. Correcto. Para ir culminando, señor Samir Villaverde, para que responda, si conoce a Hugo Meneses Cornejo, representante del consorcio vial Samegua ante el MTC. Señor presidente del Congreso, me acojo al derecho de silencio. ¿Conoce usted a Jorge Luis Cortagena Sánchez, exdirector ejecutivo de Provías Nacional? Señor presidente, me acojo al derecho de silencio. ¿Usted conoce a Hugo Trece Gallardo o ha intercedido para que sea designado como subdirector de conservación de Provías Nacional? Señor presidente, me acojo al derecho de silencio, señor presidente. Correcto. No habiendo más preguntas y comentarios, agradecemos la declaración de Samir Villaverde, investigado en esta comisión de fiscalización. No obstante, señor Samir Villaverde, le reiteramos que usted puede ser citado las veces que esta comisión crea pertinente a efectos de esclarecer el procedimiento de investigación que tenemos en esta comisión de fiscalización del Congreso de la República. Pues, señor Samir Villaverde, ¿desea usted aclarar algún otro tema puntual en esta comisión? Señor presidente, con la finalidad de terminar, por parte mía, mi declaración, solo quiero culminar diciendo lo siguiente. Aclarar, más que nada, cuando hablé de los 3 millones de dólares que se tenía que asumir para hacer el pago al Jurado Nacional de Elecciones, que era el compromiso que tenía el señor Vladimir Mesa Villarreal, era que él le había puesto a Carelín López, quien es su amiga, que la conoce porque había trabajado tiempo atrás, él la pone a Carelín López para que trabaje directamente con el presidente como una operadora, para que pueda entrar a diversas entidades públicas, ya sea Petro Perú, ya sea la SUNAT, ya sea el Ministerio del Interior, ya sea el IPD, ya sea el Ministerio de Defensa, ya sea el Ministerio de Transportes, o sea, a todos los lugares, el compromiso o lo que pidió Carelín López es el producto del pago del favor por ayudarlo en las elecciones que Vladimir Mesa le pide al presidente de la República. El presidente de la República recién conoce a la señora Carelín López por Vladimir Mesa Villarreal. Ahora, en cuanto al tema, me comentaron si conozco al presidente. El presidente debe acordarse, cuando yo estuve en la casa del maestro, y Bruno Pacheco me lo presenta, él mismo me lo presenta y le dice, Pedro, te presento a Samir, él es amigo, viene de parte de Vladimir Mesa, y él sabía qué significa esa palabra de parte de Vladimir Mesa, por el trabajo que Vladimir Mesa se encontraba haciendo ya, ¿no?, desde la primera a la segunda vuelta electoral con el Jurado Nacional de Elecciones. en cuanto al extremo de que me dicen o quieren, como le digo, señor presidente, desprestigiar o estigmatizarme con la finalidad, pues, no de desacreditar mi declaración. Yo no hablo nada con esta declaración, porque esta declaración es a nivel congresal, y mis temas netamente se resuelven en el Ministerio Público, donde ahí mi abogado Julio Rodríguez es que está viendo mi situación jurídica. Lo que yo hago acá en el Congreso sin afán de conseguir nada, yo no estoy pidiendo nada absolutamente al Congreso, ¿no?, es simplemente decir la verdad de los hechos que yo soy testigo, de los hechos que yo conozco, y de los hechos que yo tengo pruebas. Dicen que no hay pruebas, definitivamente, como usted ha dicho, señor presidente del Congreso, yo acá no voy a tener un celular, no voy a tener documentos, no voy a tener cosas, porque acá ni siquiera puedo tener la facilidad de hablar todos los días con mi abogado, no tengo uso, no tengo la facilidad de agarrar un teléfono y comunicarme para poder ver algún tipo de prueba que quiera presentar, pero sin embargo, las pruebas están a la vista. El señor Vladimir Mesa me niega a conocer cuando sin embargo en el Palacio de Gobierno en las visitas del 4 de agosto y 14 de agosto hemos entrado los tres juntos, a la misma hora y a la misma hora de salir hemos salido, hemos estado más de 4 y 8 horas dentro del Palacio de Gobierno. Es imposible que él niegue que me conozco, o sea, esa es una prueba digamos que está ante la opinión pública, lo pueden ver, en mi departamento existen tres personas de seguridad que pueden dar fe que el señor Vladimir Mesa, aparte de videos y aparte del cuaderno de registro, de que pueden dar fe de que el señor Vladimir Mesa, Bruno Pacheco y Silvia Barrera ingresaban a mi departamento, me visitaban y ahí planificaban ellos el tema electoral y aparte el tema de campaña. Se habla también de un tal conejo. Hay una persona que actualmente es el general del servicio de inteligencia. Ese servicio de inteligencia es el que a mí estando en la calle me mandó a arreglar, me mandó a seguir con motos. Sabía, salía de mi puerta y observaba de mi empresa de que había motos y carros. Era porque el servicio de inteligencia preocupado ya el señor Pedro Castillo tal vez, quería saber a dónde voy, con quién me reúno, qué cosas es lo que hago. Porque el servicio de inteligencia depende netamente del Poder Ejecutivo, depende del Presidente de la República a quien es el único que le dan las notas de inteligencia todas las entidades que pertenecen a esta área. En cuanto al tema de que el Congreso me puede expedir alguna resolución, señor Presidente, con todo respeto, yo tengo mis abogados y dentro de mis abogados está el doctor Julio Rodríguez Delgado, quien es el único que ahorita está viendo mi situación jurídica, es el único que se está preocupando ahorita por mi seguridad personal y mi seguridad jurídica para poder tener una defensa justa, una defensa en igualdad de condiciones, en igualdad de armas para poder defenderme a quienes ustedes están investigando. En cuanto al tema de la señora, bueno, también dijeron de que se están dañando honras de congresistas, yo en ningún momento he metido el nombre de algún congresista, motivo por el cual no me compete a mí responder esas preguntas de si es que han metido a los niños o a los congresistas, a estas personas que pertenecen al Congreso. Referente el señor congresista a los temas que su comisión está investigando, también lo está investigando el Ministerio Público y es ahí donde ya mi abogado defensor tendrá que ver mi situación jurídica. Como le digo, señor presidente de esta comisión y señores congresistas, yo no tengo ningún miedo en decir la verdad. Aún así, esta verdad, tal vez yo reconozca que he cometido errores ¿cuántos presidentes han cometido errores? Congresistas, alcaldes, empresarios, dueños de famosas empresas, hoy en día conocían bancos, ¿no? Hasta católicos, todos. Todas las personas también han sido en su momento procesadas, ahora con estas nuevas leyes que cualquiera, nadie se puede escapar de poder irse preso por este tema de una presión preventiva o de que te investigan, ya seas inocente o culpable, te investigan estando preso. Entonces, nadie está libre ahorita de poder, digamos, estar detenido y aún así ser investigado. En mi condición, señor presidente, nunca me he corrido, nunca le he rehuido a la justicia, aún así o tenga que aceptar alguna responsabilidad, la voy a dar, pero siempre con dignidad, siempre mirándole la cara a las personas, siempre asistiendo al Congreso, al Ministerio Público, a cuantos medios de comunicación me citaron, a todos le di la cara. trataron de estigmatizarme con problemas que tuve en el índice personal, pero eso está mal. Todo es que, al contrario, si una persona tuvo algún inconveniente, algún problema y esta persona salió adelante con mucho esfuerzo y se volvió un empresario exitoso, no hay por qué estigmatizarlo con algo malo, si es al contrario, felicitar a las personas que dentro de todo salen adelante, apuestan por su bueno, es demasiado. Correcto. Señor presidente, yo le agradezco a usted y a los congresistas por continuar, por ser incisivos en su investigación, que es así como se donan las grandes investigaciones. Ok. Un saludo a todos los congresistas. Correcto. Esperando, pues, que cuando mi abogado defensor me dé todas las garantías, estar donde tenga que estar para poder, por el bien del país, presentar todos los medios de prueba y testigos que acrediten que yo digo la verdad. Señor presidente. Gracias. Gracias, señor Samira Verde. Bien, se suspende la sesión por breves minutos. bien, amigos, era la comisión de fiscalización. Se ha dado un receso, se le ha levantado a la sesión, porque Samir Villaverde esta tarde ha dicho varias cositas. Ha reconfirmado lo que ha dicho ya Carilín López. él ha mencionado que los 20 mil dólares que le encontraron a Bruno Pacheco, el exsecretario de Palacio de Gobierno, estos 20 mil dólares en el baño son producto del cobro de cupos por los ascensos en la Policía Nacional. Esto es gravísimo. Y él dice que lo va a probar. Ha prometido pruebas, no solamente en el fraude, que denunció que en campaña el presidente Pedro Castillo había cometido irregularidades para llegar al poder. Pero bueno, también, ¿qué ha dicho? Villaverde ha acusado a Castillo de recibir dos millones por licitación de Petro Perú, pero sin brindar pruebas. Ojo, todo tiene que ser debidamente, debidamente constatado. Y esa es la tarea de la fiscalía y de la fiscal Carla Cercenarro que se acercó ya hace varias semanas al penal Ancón para ver si en efecto puede Samir Villaverde dar su testimonio y estas pruebas. Pues bien, ahora nosotros vamos a hablar de otro tema importante del Consejo descentralizado, esos consejos ministeriales que se han dado en Huancayo, en Pasco, en Ica y ahora en Huánuco. Porque se ha cuestionado que no existan actas de los acuerdos que llegan en cada consejo como normalmente se hace. Sobre este tema estamos ya conectados con Mercedes Araos, la ex primera ministra. Si ustedes se acordarán, le damos la bienvenida a Perú 21 TV. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mayra? Qué gusto oírte. Igualmente. Señora Araos, básicamente yo le quería preguntar cuál es la importancia de esos consejos descentralizados ministeriales que se han venido dando frecuentemente en el gobierno, por ejemplo, de Pedro Castillo. No es la primera vez que se hacen consejos descentralizados y normalmente son coordinados con los gobernadores. Yo me acuerdo cuando estaba en el gobierno del presidente García también hacíamos consejos descentralizados, también lo hemos hecho en el gobierno del presidente Kuczynski, cuando yo estaba en el gobierno y sé que los otros gobernadores, muchos gobiernos lo han hecho, no es una novedad. Lo que sí es novedad es el desorden que hay hoy día al hacerlo. Entiendo por las conversaciones que he tenido con personas vinculadas a los gobernadores, es que les avisan de último minuto, apenas con dos días de anticipación, no es un trabajo ordenado, no, bueno, ya ustedes mismos lo han denunciado, los periodistas, no hay actas de esos consejos de ministros, no van preparados, normalmente un consejo de ministros es muy importante y si lo hacen de manera descentralizada es justamente para escuchar, es cierto, escuchar muchas voces, pero ordenadamente y con un consenso con los gobernadores a los lugares donde vas, porque si no les quitas digamos la representatividad que ellos tienen porque acuérdense que estos son personas electas y la forma en que se pueden ejecutar las cosas. Acá lo que vemos son consejos de ministros donde ellos prometen, prometen, prometen cosas que probablemente no puedan ejecutar y que además el gobernador tampoco puede ejecutar porque no ha sido consultado, no ha sido a través de los procesos donde de ejecución, o sea, hay todo un trabajo que se ha venido haciendo por el deseo de acceder a la OCDE, de tener un diseño de hacer propuestas de política pública y de gestión de proyectos con análisis de calidad regulatoria, con análisis adecuados de que estos proyectos sean bien hechos o no bien hechos. Hoy día no tenemos eso. Entonces, sí es un problema serio el tener este desorden y esta forma de prometer proyectos y políticas sin tener un ordenamiento jurídico adecuado. Muchas personas se preguntan porque como hemos visto este desorden, se pueden preguntar si realmente los consejos descentralizados son útiles. No, parece más bien una herramienta de publicidad y de propaganda para decir yo quiero sacar mi proyecto de constituyente, o decir que ellos son fundadores de la patria y que todo lo que han hecho los funcionarios públicos durante los últimos 200 años no han sido útiles para nada. Falso, ¿no? Y generar lo que se llama una posverdad, porque en realidad ellos generan una nueva narrativa y la repiten y la repiten y la repiten sin tener evidencia porque es falso muchas de las cosas que dicen, pero bueno, a través de estos espacios lo hacen y también, bueno, se llenan de loas, de personas que ellos traen a estos eventos no necesariamente escuchan a los que tienen los reales problemas, ¿no? Por ejemplo, algunas regiones asumen el costo de estos consejos descentralizados ¿cómo es el costo del todo del traslado de la maquinaria y el hospedaje del consejo? ¿Quién lo asume? Lo tiene que asumir la presidencia del consejo de ministros, ¿no? Porque el que tiene el presupuesto es la presidencia del consejo de ministros no es la presidencia propiamente dicha, entonces ellos tienen que asumir esos costos y o repartirlos entre los ministerios que tienen que pagar sus pasajes, sus hoteles, en fin, y que no van solo el ministro, ¿no? Van viceministros, van asesores, la prensa que los acompaña, entonces es como un armatose muy grande de gasto y si lo hacen todas las semanas pues es costoso, ¿no? Y usted cree que gracias a estos consejos ministeriales descentralizados, bueno, como usted bien dice, se ha dado antes pero tenía una finalidad y una utilidad, como se están dando ahora, ¿no? ¿Se está generando una falsa expectativa quizás en la ciudadanía? En la ciudadanía, en las autoridades que les prometen que van a tener que hacer, van a tener resueltos sus proyectos de inversión mañana, digamos, aunque ellos no estén presupuestados. Acuérdense que el presupuesto se ha dado en el mes de noviembre, ¿no? Noviembre del año pasado. Es a través de esos presupuestos en que se pueden o no incluir, pero normalmente los plazos para cambios de proyectos eran hasta marzo, no hacer cambios pues en cualquier fecha, ¿no? O sea, porque si no desordenarías el presupuesto. Tienes que tener proyectos además que ya tengan todas las requerimientos de lo que se llama invierte PE, no puedes decirle hoy día a cambio hago tu puente en vez de las pistas que habías comprometido, porque esas pistas y veredas han tenido ya viabilidad económica, hoy día no estas, ¿no? Entonces realmente están haciendo una sobrepromesa que no es fácil de cumplir y que si tú ves para las poblaciones que más no necesitan, las estás engañando, les estás diciendo algo que es falso, ¿no? Entonces tú tienes que por un lado no sobreprometer lo que no se puede cumplir, lo que no está presupuestado, porque si no lo que haces es aumentar el gasto de manera inorgánica y de repente no estás cubriendo brechas que son realmente necesarias, ¿no? Brechas como una escuela o un proyecto social realmente, ¿no? Si no simplemente estás diciendo lo voy a hacer porque tú me lo pides, ¿no? Y porque además los 200 años no te los han atendido, ¿no? Ese es el cuento que cuentan, la verdad que cuando uno los escucha en estos consejos de ministros, ¿no? Y esos consejos de ministros uno podría pensar que están usurpando, ¿no? Las funciones del gore ejecutivo y de inmuniejecutivo porque también son dos digamos espacios donde se hace una mecánica similar o no lo ve así o cómo es en todo caso. Exacto. Los gores son espacios de diálogo para concertar, para tomar mejores decisiones de política pública y también los munis, los munis ejecutivos y los gores justamente escuchando a las voces que han sido electas. Acá, bueno, traen al grupo que más voy hace y que sea simpatizante de Perú Libre. Esto no es un espacio de publicidad del gobierno que también es el otro elemento. El Estado no se puede hacer publicidad a través de estos espacios de Consejo Ministro que justamente son espacios donde seriamente uno tiene que conversar políticas públicas, ¿no? Y acá lo que vemos es que hay un desorden. Si no, no diríamos propuestas que tienen copy-paste. Normalmente por calidad regulatoria nosotros ya tenemos decretos supremos que vienen desde hace tiempo donde le piden que pasen por una serie de pasos para medir que realmente tus propuestas tengan impactos, que pasen por el Consejo de Viceministros, que lleguen al Consejo ya mucho más desarrollado, no más trabajado. Hoy día lo que vemos es oiga, señor ministro, usted tiene que hacer tal cosa y el señor ministro dice, asienten, sí, 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 no, pues así no se trata el trabajo, ellos no son secretarios, son ministros que traen propuestas de política pública para el desarrollo de su sector dentro del marco de políticas públicas, se hacen dentro del marco de un contexto más grande que son las reglas del acuerdo nacional, que dan políticas de Estado, el plan de trabajo que debe haber traído el gobierno y que se aprueba luego cuando va el primer ministro a hablar pues de su plan de trabajo en función a esas políticas de gobierno, la política general del gobierno y que se aprueban cuando le dan la confianza, ¿no? Entonces, digamos que acá hay una serie de enredos de manejo de política pública bien feos, ¿no? Hay reglas de políticas nacionales, bueno, en fin, la verdad yo veo un desorden total en lo que es el manejo de la gestión pública y, claro, como hay tantos cambios de funcionarios también no hay continuidad, entonces es más difícil todavía asegurar que lo que prometen se pueda ejecutar desde el Ejecutivo y con mayor razón por parte de las autoridades electas, ¿no? De gobiernos regionales y locales. Hoy por hoy, señora Araos, ¿se justifica todo este despliegue que se realiza? Porque tiene que haber un despliegue y una logística para llevar un Consejo descentralizado de ministros a diferentes regiones. ¿Se justifica este gasto que hoy hace el gobierno de Pedro Castillo? No de esa forma, ¿no? Porque vuelvo a decir, está quitando la autoridad a los gobernadores, le está quitando, está sobreprometiendo y no está realmente escuchando las reales necesidades que se podrían hacer con una articulación más seria como los gores ejecutivos o los munis ejecutivos, ¿no? Donde hay una preparación de trabajo y no se le sorprende al gobernador. Los gobernadores se están quejando de que los sorprenden y les avisan con dos días de anticipación que tienen que preparar todo antes, llegar y no han tenido ni siquiera, no lo saben ni su prefecto ni la policía con la correcta anticipación como para poderlo preparar adecuadamente, ¿no? Y son costosos, como bien usted dice, ¿no? Yo creo que hay que hacer las cosas bien pensadas. El Estado no es un espacio para hacerle publicidad al presidente de la República para que dé su discurso o al premier, ¿no? Me parece que es básicamente eso, de hacer su presencia como una agenda de publicidad y renta política, nada más. Justo que estábamos hablando de eso que parecía una especie de publicidad al presidente de la República, el expresidente Francisco Sagasti también coincide y ha dicho que este tipo de consejos descentralizados ministeriales parecen mítines del gobierno. hoy lo hemos escuchado también al primer ministro Aníbal Torres que siempre le echa la culpa a la prensa de que no se haya o mejor dicho, nosotros denunciamos como grupo del comercio que no habían actos y él en respuesta ha dicho que la prensa está mal informando. ¿Cuál es la lectura de todo lo que se viene dando en nuestro país? Porque imagino señora Araos que como usted también ha sido trabajadora del Estado sabe muy bien cómo es el teje y maneje. Entonces, ¿cuál es la lectura política de cómo está llevando las riendas del país al gobierno de Pedro Castillo? Con poca seriedad. Como bien lo ha dicho el presidente Sagasti que digamos no entendemos por qué concordar en miradas pero lo que sí creo es que acá hay una falta de seriedad en el manejo de la cosa pública. Soy profesora de gestión pública y lo que nos preocupa a los profesores que estamos en el mundo de la gestión pública es que estamos desordenando porque cuando uno desordena no tiene objetivos claros. O sea, no estamos viendo a quién vamos a beneficiar si realmente son gente que tienen la necesidad o simplemente estoy satisfaciendo necesidades de grupos de interés cuyo deseo es tener renta del Estado básicamente, no sacarle la renta al Estado y que la renta del Estado básicamente es los recursos que generamos nosotros al pagar nuestros impuestos. En vez de pensar en que si estamos por ejemplo hoy día la principal preocupación que veo deberían tener este gobierno es que se nos viene una señora crisis de inflación por costos porque los fertilizantes están subiendo a precios extraordinarios cinco veces a lo que costaban antes de los 50 soles a 250 o hasta 300 soles la bolsa. Eso es una inflación por costos que no es fácil de solucionar no es solamente regalar fertilizantes sino que hay que encontrarle salidas para que puedan tener una rentabilidad mayor ya hoy día los agricultores ya no están sembrando lo que va a significar que los precios de muchos productos de pan llevar van a irse a precios altísimos y en seis meses vamos a tener una situación de crisis de hambruna en el país están dando una solución ante eso están buscando alternativas fórmulas para buscar cómo cubrir esos vacíos de alimentos básicos para la población y para que estas personas que son los agricultores no estén en situación de crisis y pobreza yo no los veo haciendo eso pero si están pues haciendo una publicidad el señor ministro a decir de que la prensa es su enemigo la prensa simplemente informa un funcionario público se debe a la prensa porque la prensa simplemente es un canal de comunicación con la población es un canal para obviamente evaluar cómo estamos gestionando si nos cuestiona es justamente eso para poder mejorar la gestión pública no para entorpecerla y si el señor funcionario torres no se da cuenta de eso lo único que está haciendo es más gestionar el país y también me gustaría saber su mirada sobre el congreso de la república usted también ha sido parte del legislativo y sabe también cómo se ejerce el control político hoy por hoy el congreso actual que debería ser el contrapeso del ejecutivo está realizando su labor no no lo está haciendo por lo menos no lo suficiente yo creo que en el congreso hay personas que están esperando pues también porque no hay como miradas ideológicas no hay solidez algunos congresistas si no hay duda que trabajan en hacer ese control político pero otros están digo o pasando leyes populistas también normas que no tienen ningún sentido económico ni social no benefician más que a grupos particulares pero no a gente vulnerable realmente y más bien afectan la economía como el tema de las AFP o los problemas que quieren pasar con las APOCAT o el tema de las UNED que no se preocupan por una real mejor en la educación y lo que estamos viendo es que no fiscalizan porque más bien están aliados por intereses muy particulares con el ejecutivo por eso no fiscalizan su gestión sabemos que en el ministerio donde se construye que son los ministerios de transporte o el ministerio de vivienda hay cosas irregulares pero ellos no están en la búsqueda y chequeando de que no se hagan esas cosas sino están en un proceso lamentablemente alguno de ellos muy mercenario y muy mercantilista para obtener beneficios privados en vez de beneficios para la sociedad ¿cuál es la salida a esta crisis según su criterio señor Araos? Es difícil es bien difícil y no sé cuál es realmente creo que toda la ciudadanía la sociedad civil el mundo de la academia la prensa tiene que unirse en justamente hacer este esfuerzo de evaluación y crítica creo porque si no estamos si no señalamos dónde están estos problemas la ciudadanía en su conjunto no se da cuenta de que estamos siendo estafados por algunas personas que están actuando mal en contra de la ciudadanía y de la población en general Cuando usted dice ya para terminar la ciudadanía está siendo estafada ¿por quién está siendo estafada? ¿por el presidente? ¿por quién está siendo estafada? En parte en parte sí en parte sí porque no están cumpliendo con los compromisos de gestión que deben tener que son claves y por lo tanto nos están engañando al decirnos sí estoy haciendo pero no están haciendo nada realmente para mejorar la calidad de vida de la población peruana y por el otro lado por algunos miembros del legislativo que realmente no están cumpliendo con su deber de fiscalización o de producción de leyes que sean acordes para el bienestar de la nación y por eso tenemos que ser nosotros los que exijamos como ciudadanos mejorar esa calidad de cosas Muy bien muchísimas gracias doctora Araos por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV esperamos que sea más seguido tenerla más seguido aquí con nosotros para seguir analizando la situación de la crisis económica y social en la que estamos muchísimas gracias muchas gracias Mayra nos vemos un gusto un abrazo bien era entonces Mercedes Araos ex primera ministra si ustedes recordarán también cumplió un papel fundamental como congresista de la república en la época también del presidente Pedro Pablo Kuczynski y ahora ella ha dicho que este gobierno no está haciendo nada hablando también del consejo descentralizado ministerial que parece que fuera una especie de propaganda política para Pedro Castillo y Aníbal Torres bien vamos a regresar entonces al congreso de la república porque ahora está declarando José Gómez asesor del consejo nacional penitenciario del INPE vamos con eso menos aún si para ellos se requieren códigos de acceso que solo tienen trabajadores del penal y los internos quien habla no tiene un código de llamada y no es de libre acceso entonces si soy enfático en negar esas acusaciones que se están haciendo pero si soy también hidalgo en reconocer que el día de los hechos me encontraba en el penal haciendo labores propias que establece el manual de organización y funciones del Instituto Nacional del Penitenciario eso sería todo señor presidente correcto señor Juan Carlos Medina ¿cuál es su profesión y desde cuándo trabaja en el INPE? yo soy abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA y trabajo en el INPE desde el 4 de octubre del 2018 el día de los el día 27 de abril 2022 usted efectivamente ingresó al penal el día 27 de abril por supuesto ingresé al penal como consta en los registros de ingreso ¿a qué hora ingresa usted? la hora no la tengo clara pero es aproximadamente 12 del mediodía ¿y cuántas veces se ha reunido con Samir Villaverde el día 27? en principio no solo fue con el señor Villaverde fueron con los tres internos y fue una sola vez por espacio de 10 a 15 minutos aproximadamente que se les explicó el motivo de mi presencia en el penal y de ahí no lo he vuelto a ver es más lo conocí ahí y nada más o sea en ese momento de los 10 minutos ¿qué tema conversaste? sucede que yo me presenté como asesor del presidente del INPE ante los tres internos y le señalé y le señalé taxativamente que mi presencia era para verificar el cumplimiento de lo que decía el oficio es decir uno la conectividad y dos que por lo menos puedan contactarse con sus abogados defensores que era mi visión en ese momento y creo que se cumplieron las dos porque sí debo resaltar de que el interno al día siguiente de la llamada que pudo haber hecho tuvo siete horas reunido con su abogado entonces se podría entender de que el objetivo fue cumplido cuando usted hace referencia que el interno Samuel Villaverde tuvo siete horas de conferencia de conversación con su abogado entendemos que es el abogado Julio Rodríguez esas siete horas eran porque exclusivamente han sido ha sido reunión con su patrocinado es decir el abogado Julio Rodríguez y el investigado Samuel Villaverde exclusivamente fueron para esa conferencia o hubo una diligencia del Ministerio Público yo lo que yo lo que estoy afirmando es lo que establece el registro de visita del interno y consigna visita legal visita legal ¿qué comprende visita legal? asistencia o sea ya es más los que hemos podido acudir a litigar a los hospitales usualmente uno no se reúne siete horas con su patrocinado exactamente ustedes le han dado facilidades para que el abogado de Samuel Villaverde se reúna con su patrocinado por espacios siete horas o sea no hubo ninguna objeción de parte del director del INPE o del penal de Ancón el penal es el que maneja esa situación yo solamente cumplo con informar lo que está en el reporte porque no nos dan cuenta por ejemplo si viene un abogado hoy no llaman al presidente y el presidente está en interno con su abogado siete horas eso es un manejo interno de cada establecimiento penitenciario usualmente ustedes no toman acciones administrativas frente a ese director que ha permitido siete horas conferencial con su abogado usualmente no se da eso usualmente por ejemplo tenemos llamadas de las cortes penales la corte especializada sobre todo que en casos complejos nos piden específicamente que tenga más tiempo ¿cuánto es ese más tiempo? usualmente cuatro, cinco, seis horas en casos complejos casos complejos casos porque entienden que y hay mucha queja y eso ha venido sucediendo mucho que por la pandemia se restringió veinte minutos una hora dos horas y cuando iban a juicio señalaban que no pudieron entrevistarse con sus abogados usted como asesor diría usualmente ¿cuánto es lo que el abogado se... dos horas dos horas hora y media depende del motivo por ejemplo en la etapa eso va a depender mucho pero esas siete horas usted puede afirmar que eran por razones propias de conferenciar con su patrocinado no hubo no hubo diligencia del ministro de público lo que yo sí quiero aquí señor presidente es aclarar el tema de que la presencia del abogado obedeció una llamada que nosotros pudimos haber hecho eso es lo que hiciera de una manera acreditar los siete horas y estuvo con su patrocinado no me compete porque no estoy haciendo un seguimiento del caso he sacado un reporte de la visita y eso está consignado como tal pero a raíz de los hechos conocidos de que este abogado se había reunido siete horas no tomaron ustedes acciones inmediatas para uno saber qué es lo que ha sucedido si han sido siete horas y si han vulnerado el procedimiento administrativo habría alguna sanción imagino que ahorita está mucho el tema de investigación administrativa y todos esos temas en general hay una investigación o sea no es usual que sean siete horas no es usual en todos los casos no porque no permitimos tanto tiempo como usted señala pero si usted como bien dice puede que exista la posibilidad de una investigación fiscal o una declaración usted no está seguro de eso entonces como le digo yo no estoy yo le dije yo no te puedo asegurar eso señor Medina y usted con qué frecuencia visita a los internos para poder ayudarlos en las declaraciones y diligencias que van a realizar en las diferentes instituciones judiciales eso depende del estilo de cada presidente hay presidentes que en casos mediáticos envía a una persona de confianza para que monitoree el desarrollo de las actividades en casos grandes que hay por ejemplo amenaza de que puedan obstruir el ingreso pueda irse fluido eléctrico o que de repente se obstruye el acceso a los abogados entonces los presidentes para justamente verificar y tener la certeza que se hagan nos mandan a los penales yo no no es que haya sido mi primera vez en los penales yo voy muy muy seguido a penales a las diligencias señor Medina la palabra presidente congresista termino de hacer algunas preguntas y le cedo luz a la palabra por favor ¿cuántas veces se ha reunido usted luego del día 27 con Samir Vía Verde? nunca más es más nunca más he ido al penal de Anconún después de ese día ok pero en las a ver durante los 8 años que usted trabaja en el INPE 4 perdón 4 años que usted trabaja en el INPE usualmente los directores le piden a ustedes que vayan a conocer o o a tomar alguna decisión respecto de las de los que vienen siendo investigados o de los reclusos sucede que esto presidente se da cuando esto llega al presidente del INPE si esta información de la diligencia no hubiese llegado al presidente del INPE nosotros no tendríamos conocimiento eso lo derivaríamos pero una preocupación por parte del Congreso de que ese interno participe y por eso el presidente nos manda a verificar esta situación porque créanme si no hubiese sido una llamada no tendríamos conocimiento de ello usted ha tenido reuniones o ha visitado a otros internos si aparte de esos tres internos ese día si si uno pero que es un caso totalmente distinto a este porque solicitó audiencia personal con el presidente también por escrito y a quien reporta usted la visita que hace a los penales en principio al presidente porque yo voy solo por disposición del presidente del INPE y del Consejo Nacional Penitenciario señor Medina desde cuando usted conoce al ministro de justicia Félix Chero Medina al ministro Félix Chero en principio lo conozco de vista es el titular del sector donde trabajamos hemos coincidido muchas veces en penales donde vamos a hacer la visita y yo acompaño al presidente del INPE pero no tengo ninguna relación con él es más yo no despacho con el ministro de justicia quien despacha es el presidente del INPE entonces no lo conozco nunca lo conozco desde el día que ¿cuál fue la primera actividad pública que tuvo él? porque tuvo una actividad en el penal fue en el penal Lurigancho en una campaña de telemedicina ese día fue que el ministro fue al penal y yo estuve con el presidente del INPE en ese entonces vicepresidente si no mi pregunta ha sido clara yo no le dije si usted tenía o despachaba con el ministro de justicia le decía ¿desde cuándo conoce? desde el día que fue la actividad de telemedicina en el penal Lurigancho ¿cuándo fue eso? uy tendría que revisar en las redes del INPE no, no, no aproximadamente no fue a la semana de su designación más o menos bueno pero después nunca más tuvo algún acercamiento alguna reunión propia para ver temas internos ah no, no, no como le digo yo no veo esos temas nunca se ha reunido con el ministro no para ver temas así no ok congresista Moyano tiene usted el uso de la palabra gracias presidente saludar al señor Gómez que está ahora compareciendo acá señor presidente señor por su intermedio el señor Gómez usted es asesor del presidente del INPE es asesor del Consejo Nacional Penitenciario del INPE o es jefe de la Oficina de Asuntos Internos por favor ¿qué cargo tiene? perfecto muchas gracias señor presidente de voz intermedio agradecer a la señora congresista la interrogante el cargo con el que se me designa es asesor del Consejo Nacional Penitenciario quien preside el Consejo Nacional Penitenciario es el presidente del INPE en efecto en efecto yo fui jefe de la Oficina de Asuntos Internos en adición a mis funciones hasta el mes de febrero de 2022 que designaron al titular de ese puesto actualmente soy asesor del Consejo Nacional Penitenciario y reporto al Consejo pero quien es la cabeza del Consejo Nacional Penitenciario es el presidente del INPE ok entonces usted presidente discúlpeme usted es entonces es asesor del Consejo Nacional Penitenciario no es asesor del presidente del INPE y obviamente preside el Consejo ¿verdad? exactamente la pregunta que quiero hacer cuando el día que dice el señor Samir ese día en cuestión el día 27 en el que supuestamente usted habría hablado con él y que incluso le había indicado que había un teléfono satelital que también debe respondernos usted si es que tiene un teléfono satelital ese día ¿qué cargo tenía? no el cargo que tengo desde el mes de noviembre que me designaron como asesor del Consejo Nacional Penitenciario solo que si me permito entonces quiero saber una pregunta ¿cuál son sus funciones como asesor del Consejo Nacional Penitenciario del INPE? muchas gracias a través del presidente señora congresista mis funciones están establecidas en el manual de organización y funciones de la sede central del INPE pero dentro de ellas está entre ellas está asesorar legalmente al Consejo Nacional Penitenciario en segundo lugar seguimiento de las acciones que ocurran en el sistema penitenciario nacional entre otras como es brindar asesoría técnica asesoría legal propuestas normativas entre otras ok yo tengo el organigrama señor este Gómez no encuentro sus funciones como asesor en el organigrama la pregunta que le he hecho es eso ¿por qué? porque usted acaba de informar que el presidente del INPE lo envía a usted a hacer actos lo que quiero que me responda es las visitas a los penales ¿qué actos son? administrativos ejecutivos ¿qué actos son? son actos asesores tienen actos así tienen actos un presidente puede encargar a su asesor o un consejo puede encargar al asesor que haga actos que le corresponde al consejo o le corresponde a la presidencia no hay un vicepresidente no existe un segundo o un tercero me permite gracias en principio para esa fecha el vicepresidente estaba en la plaza el puesto estaba vacante no había vicepresidente del INPE en ese momento segundo las funciones propias de asesor están contenidas en el manual de organización y funciones del INPE y establece porque lo tengo claro y eso eso sí lo tenemos bien mapeado en el INPE es que sí el presidente puede designar a los asesores para ciertas funciones de supervisión en desarrollo de actividades al interior de penales porque en momentos ocurren tres o cuatro hechos a la vez y es imposible o materialmente posible que el presidente vaya a verificar esto entonces no sé si me permite un segundito porque acá tengo el manual de clasificadores y funciones establece las funciones taxativamente conforme lo dice la norma que me comprometo en todo caso a presentarlo por escrito para que lo puedan revisar y pueda tenerse mayor claridad con ello la pregunta que le he hecho señor perdón señor presidente discúlpeme la pregunta que le he hecho es que usted tiene que responder es cuáles son sus funciones las suyas usted es asesor del consejo nacional penitenciario del INPE además cuáles son sus funciones y explíquenos a todos y no nos mande a revisar ninguna ley ni una norma porque usted está acá para dar respuestas y entonces le estoy preguntando para entender un poco cuál fue su presencia en el penal ¿no? perfecto ¿cuál es su función señor Gómez? ¿cuáles son las funciones del consejo? por favor para tener clara las cosas de por qué usted estaría en el penal revisando no sé justamente en este tema que está en cuestión en la comisión perfecto me permite gracias las funciones del consejo nacional penitenciario son dirigir el sistema penitenciario nacional y políticas criminales que puedan plantear en beneficio de la población penitenciaria y la seguridad ciudadana en el marco de la función del consejo nacional penitenciario como asesores en principio tenemos la función de repita la redundancia asesorar al consejo en propuestas ya sea normativas de política criminal entre otras para el desenvolvimiento adecuado del sistema nacional penitenciario en segundo lugar podemos también cumplir funciones de supervisión de las acciones y actividades que ocurren al interior del sistema nacional penitenciario acciones o actividades que sucedan son de diverso índole podemos ir encargados a representar al presidente a una ceremonia por el día por ejemplo del servidor penitenciario día del padre hacemos una función de representación una repregunta eso dice así el manual dice alguna norma que usted puede representar al presidente puede usted supervisar nosotros tenemos asesores muchos ministros tienen asesores órganos que tienen asesores hay gabinete de asesores en diferentes lugares el asesor del consejo nacional penitenciario tiene facultades para inspeccionar para entrar a los penales hablar con los internos sí señora congresista a través de la presidencia sí entonces esa es su función acaba de decir usted puede el asesor usted puede entonces en su calidad de asesor entrar a los penales supervisar y conversar con los internos acaba de decir sí claro pero con la salvedad señora congresista de que las acciones nosotros no nos podemos disparar solos como se dice es siempre en compañía de la máxima autoridad del penal que es el director ¿no? señor discúlpeme señor presidente señor Gómez ¿qué profesión tiene usted? yo soy abogado ok usted como abogado sabe perfectamente entonces que hay funciones que tiene son funciones ejecutivas funciones de representación también y administrativas el asesor cumple la función de asesorar de orientar digamos ¿no? algunas políticas que podrían estar podrían incorporarse también pero un asesor tiene le tiene funciones de representación y en este caso en temas penitenciarios visitar a internos conversar con los internos esa es la función me está diciendo usted sí usted está diciendo usted ha dicho que el presidente del INPE le ha encargado ese día ir ¿cierto? exactamente señora congresista usted le encargó el presidente del INPE ir al penal a hablar con el señor Samir no hablar con el señor Samir ahí yo he señalado que fueron dos objetivos ¿a qué fue el penal? exacto sí sí pues ¿a qué fue el penal? lo señalé ¿qué le encargó el jefe del INPE? me encargó dos cosas muy objetivas señora congresista a través del presidente una verificar la conectividad porque ya nos habían reportado problemas en el acceso dado a que como lo señalé el software que se utiliza no es compatible entonces usted es asesor abogado pero también conoce temas de este sistema de informática entonces el presidente le pidió al asesor que vaya a revisar temas de informática del penal Ancón ¿sí? no no necesariamente haber el tema informático a verificar la conectividad que en efecto exceden las condiciones de conectividad es informático ¿verdad? es para que pueda tener una conexión entre en ese momento el señor Samir y la comisión ¿a eso fue el asesor al penal? o sea usted sí porque usualmente lo que sucede es que cuando en los lugares destinados no hay conexión simplemente se dice no hay conectividad y no se hace entonces ese no era el objetivo gracias entonces muy bien el asesor del consejo nacional penitenciario de quien depende quien asesora al consejo cuyo presidente del INPE presidente del consejo le encarga al asesor ¿no? no solamente representarlos en actos ejecutivos sino que puede ir al penal verificar investigar pero que también tiene que encargarse de verificar los software y la conectividad eso es lo que acaba de decir ¿verdad? sí es un encargo del presidente entonces usted tiene muchas funciones incluso en temas de colectividad bien hay otra cosa más señor que quisiera preguntar usted ha dicho que el abogado del señor Samir ha hablado como siete horas con el señor Samir ¿cierto? ¿no? y entonces como una forma de decir que si hay una posibilidad que lo da el INPE para que su abogado pueda hablar en visita legal con su interno durante horas o sea el señor Samir y el señor abogado según su versión estarían mintiendo cuando dicen que tienen imposibilidades de comunicarse abiertamente con más tiempo como es lo que están solicitando pero el señor abogado ha dicho en un medio que esas horas se eran porque había ido había habido una diligencia fiscal y la presencia del abogado se debió a eso no a la visita legal sino tenía que estar allí porque la fiscal hizo una diligencia y esas son las horas que se demoraron porque acaba de decir usted hoy día que siete horas se reunió el abogado o sea si tiene posibilidad del señor Samir cuando hemos estado en el penal y hemos hablado con la directora del penal y que ella nos ha anunciado que recientemente van a abrir los espacios con demás tiempos porque estaban cumpliendo con una normativa que venía de los tiempos del COVID ¿verdad? Justo el señor presidente hace un instante hizo la misma afirmación y le mencioné de que yo no podía aseverar eso y yo no he aseverado eso lo que dejo constancia es de que el señor tiene un ingreso y permanencia de siete horas conforme dice el reporte de ingresos que está acá que es lo tangente y que yo no podría aseverar si estuvo solamente con él o no el objetivo de mi aseveración no fue para desmentir al señor Villaverde o a nadie en particular sino que para darle contenido a esta acta que señala que los tres internos llamaron a sus abogados aquel día para que puedan conferenciar con ellos eso es lo que yo quise decir muy bien usted una pregunta más señor presidente por su intermedio usted es parte de la unidad de asesoría jurídica ¿verdad? no son dos figuras distintas no ok ¿me puede explicar por favor? porque yo quiero entender algo quiero entender señor presidente como el asesor del consejo nacional penitenciario puede ir a un penal a hacer actos administrativos o ejecutivos conversar con un interno y encima arreglar los software no sé la conectividad esto es lo que quiero entender por eso vuélvanos a explicar para que la gente entienda perfecto muchas gracias la unidad de asesoría jurídica es la unidad técnica que emite opinión mediante informes a través de otros informes de otras áreas y emite un pronunciamiento final de qué debe hacer el consejo la unidad de gabinete de asesores o los asesores del consejo nacional penitenciario somos los que trabajamos directamente con el presidente del INPE y ejecutamos encargos o disposiciones que nos remita el presidente del INPE esa es la diferencia tangencial entre ambas unidades claro esos son temas jurídicos ¿verdad? todo de asesoría jurídica todo de ámbito legal que usted puede indicarle al presidente o al consejo ¿verdad? pero la representación del presidente en un penal en un acto protocolar o cualquier otra cosa no forma parte digamos de esas funciones ¿no? lo que pasa señor presidente es que quiero terminar entendiendo cuál fue digamos el motivo porque el señor asesor estaba presente en el penal conversó con el señor Samir es lo que yo quiero entender ¿no? porque a mí me dicen que es el presidente el vicepresidente el ejecutivo el director el director del penal el alcaide no sé te jodía pero el asesor todavía no lo termino de entender ¿no? entonces quiero hacerle otra pregunta ¿cuántos asesores con cuántos asesores cuenta el consejo nacional penitencial? a la fecha somos cinco ok cinco este ¿cuál es más o menos el código de usted por ejemplo? no no entendí hay unos hay cargo ¿no? cargo funcional asesor ¿no? porque hay presidente vicepresidente tercer miembro gerente jefe director regional fíjese siete antes de un asesor asesor y luego tiene un código una sigla y etcétera todos los que estamos allí somos asesores del consejo nacional penitenciario no sé sé que usted es asesor ok necesito saber cuál es digamos el nivel lo que se consigue es asesor del consejo nacional penitenciario nivel f2 f2 ok entonces usted es nivel f2 ese ese nivel tiene entonces usted todo ese esas funciones que acaba de decir le han dado pero que no la encuentro en ningún lado eso de representar ¿no? son seis asesores ¿verdad? cinco ¿a cuántos otros asesores o cinco perdón le han hecho el mismo encargo? si revisamos todos salvo el secretario técnico de la base naval que es asesor todos salen a penales perdón no le escuché salvo hay un asesor que hace una función distinta que es la secretaria técnica de la base naval los demás todos hacen labor de campo en penales ok entonces usted hace una labor de representar al presidente del del INPE ir a los penales conversar con los internos y también arreglar los temas de conectividad en este caso usted ha hecho referencia bien señor ¿usted tiene algún teléfono satelital? no 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 tengo teléfono satelital es el único teléfono que tengo aquí en la mesa es el que tengo ok muchas gracias señor presidente suficiente para mí gracias congresista Moyano señor Gómez Medina investigados a mí vea verde manifestó en esta comisión de que usted se acercó y le dio un número de teléfono de celular específicamente para que él directamente se comunique con el ministro de justicia que usted lo obligó para que se comunique con un número celular y que inclusive usted le dio el código para que llame el investigador San Luis Vía Verde al ministro de justicia usted puede describirnos si eso es cierto cuál es cuál ha sido la la realidad de la comunicación que usted tuvo con San Luis Vía Verde en principio no tengo código de acceso a ningún teléfono penal ninguno eso es fácil de comprobar con la empresa que bloquea celulares segundo yo he estado con los tres investigados en el lugar de los hechos que es en el mismo momento con los tres llegaron tres dos si fueron llegando incorporándose a pocos pero el objetivo fueron los tres no fue no llamé al señor Vía Verde solamente y yo no no le he dado ningún papelito porque en todo caso alguna llamada tendría que hacer de ahí y sería fácilmente rastreable en el lugar donde usted se reunió exactamente dónde fue había cámaras en ese lugar donde usted se reunió no no sé si había cámaras pero fue en el lugar donde ustedes estuvieron reunidos donde hay varios teléfonos es que es donde están los teléfonos ya usted se reunió ahí solamente los 10 minutos o 15 que usted dijo se reunió en ese lugar en ese lugar yo no me he reunido en otro lado y por qué cree usted que Samir Vía Verde manifestó eso declaró que usted le presionó le dio el teléfono perdón le dio el número de teléfono para que hable con el ministro de la justicia no le podría señalar el motivo no lo sé ¿no vio usted un afán de Samir Vía Verde que de repente hablaba con alguien más que le estaba dictando alguna otra versión o alguien que estaba ahí detrás de él? no, no, no pues eran los tres internos y personal del INPE no había nadie más ok bien ¿alguna interrogante señoras congresistas? ninguno señor Gómez Medina agradecemos por su declaración en esta comisión nos reservamos la posibilidad de convocarlo las veces que la comisión crea pertinente ¿puedes? ¿sí? ¿para dejarle los documentales? por supuesto por supuesto señor secretario ¿qué es? señores congresistas la presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos materia de la presente sesión señor secretario proceda con la votación nominal señores congresistas Ventura Ángel a favor Ventura Ángel a favor Juan Pujada Alegría García Burgos Oliveros a favor Burgos Oliveros a favor Cutipacama Cutipacama a favor Cutipacama a favor Dávila Atanasio Dávila Atanasio a favor Dávila Atanasio a favor Elera García a favor Elera García a favor Moyano Delgado a favor Moyano Delgado a favor Padilla Romero Padilla Romero a favor Padilla Romero a favor Revilla Villanueva Ruiz Rodríguez Torres Salinas Torres Salinas Varas Meléndez Varas Meléndez Vergara Mendoza Vergara Mendoza a favor Vergara Mendoza a favor Guampujada a favor Guampujada a favor Alegría García ¿Qué es el tema de la Comisión de Fiscalización? ¿Qué es el tema de la Comisión de Fiscalización? Bueno, interrumpimos por un momento la sesión de la Comisión de Fiscalización para hablar ahora con el especialista en tema de hidrocarburos, minería y temas energéticos, Anthony Laup, quien nos acompaña para hablar sobre el tema de las bambas, un tema muy importante que en los últimos meses ha estado causando controversia y polémica debido a lo que implica tener una mina de esa magnitud paralizada. Buenas tardes, Anthony, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Andrés, encantado, un gusto. Bueno, el gobierno ha decidido retomar el diálogo con la comunidad de Fuera Bamba, pero en la comunidad están exigiendo la presencia del presidente del Consejo de Ministros, porque él fue el que propuso ir hasta la comunidad y sin embargo hasta ahora ha decidido no dar la cara y mandan a viceministros, mandan a técnicos de los ministerios. ¿Cuál es su percepción, Anthony, sobre esta actitud del gobierno con el tema del diálogo? Yo creo que, así como lo dijo el gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón, creo que los están meciendo en buen peruano. Efectivamente mandan a funcionarios de mando medio-alto, pero no está yendo quien se había comprometido originalmente a ir a resolver el problema, que era el primer ministro. Sabemos que al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no le gusta mucho dialogar. Él impone sus ideas, o insulta, o apela al calificativo antes que a las ideas. Entonces, claramente podría ser también una reacción respecto de ese, vamos a llamarla, esa llamada de alerta que le hizo Baltasar Lantarón al presidente de la República en vivo y en directo, en su cara, si ustedes se acuerdan, hace no muchos días Lantarón le explicaba y le decía y le recriminaba al presidente de la República que no podían dejar de hacer algo respecto del tema minero, porque además el tema minero era fundamental para el desarrollo, no solo de la Purimax, sino de todo el país. Entonces, si me preguntas, creo que los van a seguir meciendo, creo que los van a seguir ponteando, en buen castellano, porque no tiene ningún interés en resolver los problemas mineros, no tiene ningún interés en resolver las bambas, como no tuvieron ningún interés en que se resuelva Coajone, como por ejemplo hemos visto hoy día que mineros informales han tomado posesión de un área de concesión y de una explotación de minera Ares, tampoco tienen ninguna intención en corregir ese tipo de atentados, como no lo hicieron en su momento con Apumayo cuando incendiaron el campamento minero, como tampoco hicieron nada cuando Antamina tuvo que cerrar operaciones simplemente por una amenaza que ponía en riesgo la vida y la integridad de sus trabajadores. La realidad creo que nos está indicando claramente cuál es la ruta que están siguiendo, es azuzar los conflictos sociales, hacer el teatro de qué van, de qué supuestamente quieren dialogar, etcétera, para al final terminar echándole la culpa de la no solución de los problemas al modelo, a los empresarios, a la empresa minera, a los ricos, a los monopolios. Yo no conozco ningún monopolio en el Perú, salvo Petro Perú y eso es todo. Entonces, bueno, ni siquiera Petro Perú, no hay monopolios en el Perú, esa es la realidad, salvo el monopolio del Estado. Entonces, lo que quieren hacer es dinamitar el Estado desde dentro, lo quieren implosionar, lo quieren hacer que el Estado se caiga, se derrumbe. Y una vez que ocurra ello, salir y decir, ya ven, este es el modelo neoliberal, este es el modelo de la Constitución, este es el modelo que no nos permite hacer las reformas, etcétera, etcétera. Y con esto generar justamente el caldo de cultivo que necesitan para enarbolar la bandera, la bandera de la Constituyente. Lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en Bolivia, lo han hecho en Nicaragua. La receta es conocida, ¿ok? Y esto viene con un guión extranjero y creo que esa es la ruta que están siguiendo. Bueno, Anthony, nos queda clarísimo lo que está sucediendo. De verdad es lamentable, sobre todo porque se han visto actos de violencia y además porque que minas de esta magnitud tan grandes estén paralizadas representa un costo gigante para el país, una pérdida de dinero que se podría estar utilizando para construir carreteras, hospitales, colegios y un dinero que lamentablemente no va a llegar al Estado. No les interesa, Andrés, no les interesa. No les interesa lo que hemos perdido el año pasado en conflictos sociales que fueron más de 1.500 millones. No les interesa que solamente con Coajone hayamos perdido casi 300 millones de dólares. No les interesa que con las bambas vayamos a perder más o menos unos 400, 500 millones de dólares en lo que va del año. No les importa, porque a ellos lo que les importa es decir que el modelo no funciona, que el modelo fracasa. No les importa hacer nuevos hospitales. No les importa hacer nuevas escuelas. No les importa pagarle mejor a la policía. No les importa pagar mejor a los enfermeros, a los médicos, a ningún servidor público. No les importa dotar de agua potable a la gente que no tiene agua potable. Y mucho menos les importa generar las condiciones de inversión para que haya más empresas que ayuden a sacar a la gente de la pobreza. Ellos no quieren que los pobres dejen de ser pobres. Ellos necesitan más pobreza porque ese es el único sitio en el que una prédica tan mediocre, tan paupérrima, tan miserable como la que esta gente predica pueda tener algún tipo de eco. Solamente entre la pobreza, solamente entre la desesperación, solamente dentro de la desesperanza y la destrucción es que una política como la que promueve Vladimir Serrón Castillo y Verónica Mendoza puede tener algún tipo de eco. Entonces, es evidente lo que están haciendo. Están dinamitando el Estado, están dinamitando la economía y están enfrentándonos como país y como sociedad. Entonces, lo único que están generando es justamente lo que te digo. Este caldo cultivo perfecto para luego salir a decir no, necesitamos una nueva constituyente. Y en ese momento en que ocurra eso, es cuando habrán logrado los objetivos que están persiguiendo desde el ideario de Perú Libre, que no quepa duda que eso es exactamente lo que está siguiendo el gobierno de Castillo, de Serrón y de Mendoza. Bueno, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros el día de hoy, Antony. Esperamos tenerlo nuevamente pronto para que nos aclare estos temas tan controversiales, polémicos y complejos como es el tema minero. Muchas gracias. Con mucho gusto, Andrés. Y nada más, invocar. Invocar una vez más a todos los peruanos de bien, a todos los que hacemos empresa, a todos los que generamos trabajo, o a todos los que trabajamos dependiente o independientemente. No nos dejemos engañar. Y tenemos que salir a reclamar por aquello que es nuestro. Este país es tan nuestro como el de ellos. Exactamente igual. Es decir, tan los políticos como de aquellos de los ciudadanos. Es más, es más país nuestro de los ciudadanos que de los políticos a quienes les pagamos un sueldo para que hagan el trabajo que tengan que hacer. No podemos flaquear. Este es el momento en que tenemos que dar la pelea. Este es el momento en que les tenemos que decir a los políticos, no, señores, pónganse los pantalones y hagan lo que tienen que hacer. Respeten la ley, respeten el Estado de derecho, respeten la libertad. Muchas gracias, Antony. Bueno, amigos, esas han sido las declaraciones de Antony Lau, experto en temas energéticos, temas mineros y de hidrocarburos. Nosotros terminamos acá y ustedes sigan conectados a Perú 21 TV. Nos vemos más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!